Estamos de regreso aquí en la cancha del Estadio Azteca, los estamos saludando con el gusto de siempre y vamos a presentarle los jugadores que arrancan precisamente este partido, Ricardo Mayorga. La selección de México con Osvaldo Sánchez en el pórtico con el 1, Carmona con el 18, el Pollo Salazar que regresa con el 2, Osorio con el 5, Briseño con el 3, Octavio Valdés con el 6, en el medio sector Pavel Pardo con el 8, el Chiquis García con el número 20, Luis Ernesto Pérez que va de inicialista con el número 14. Adelante, el Cabrito Jesús Arellano, 21 y Jareth Borghetti con el número 9, dirige Ricardo Antonio Lapolpe. Por parte del equipo brasileño se presentan el arquero Gómez con el 1, línea de 4, el 2 Maicon, el 3 Luisao, Alex el 4 y Adriano el 5, 4 en el medio, Paulo Almeida el 6, Julio Baptista el 7, Kaká el 8, Diego es el 10, 2 arriba, Robiño el 11, Nilmar el 15, acá dirige Ricardo Gómez. Los árbitros del compromiso, Mauricio Navarro de Canadá será el central, Héctor Vergara también de Canadá, el primer asistente, el segundo, la cuota de Cuba Modesto y el resuelo, el cuarto oficial, Nery Alfaro de El Salvador, todo listo, los equipos al centro del terreno, Brasil eligió campo, México dará la patada inicial luego del sorteo con los capitanes en donde Pavel Parro perdían el lanzamiento de la moneda frente a Mauricio Navarro de Canadá. Va a rodar la pelota el Cabrito Arellano y Borghetti al lado, Pablo Ramírez. Ya rueda la pelota por Univision en vivo desde la Azteca a la final, la edición 7 de la Copa Oro 2003, los estamos saludando con gusto, con entusiasmo, con el cariño de siempre y sobre todo con mucha energía en esta pelota que toca Ricardo Osorio, yendo para el frente para encontrar a Jared Borghetti. Mucho de verdad, mucho que platicar durante la transmisión. Estuvimos ayer presentes en el entrenamiento de la selección mexicana, pero antes de seguir platicando y de permitirle a usted que escuche el grito de México, México, saludo también con mucho gusto en el campo a Jorge Zambrano. Jorge, ¿cómo estás? Pablo, aquí estamos ya, el último en salir, tú sabes las cábalas de Ricardo Antonio Lavolpe, sale todo el equipo, está ya el himno y el último en salir, Granio Lati, su mano derecha y Ricardo Antonio Lavolpe. Aquí está, precisamente jugando México, apareciendo por el sector de la izquierda, sale Gabriel Omar Briseño, tocando la pelota para el sector de la derecha, donde al meter el cambio de juego, el balón se le escurrió a Salvador Carmona y el saque de manos, el saque lateral le favorece al equipo brasileño. Tácticamente México juega como en los partidos anteriores, hace tres centrales, el último hombre, Ricardo Osorio, baja en la camisa 5, a su derecha se mueve el Pollo Salazar, que reemplaza a Rafa Márquez, ya matriculado otra vez con el Barcelona, y a su mano izquierda, Omar Briseño, los carrileros, los de siempre, Valdez con el 6 por la izquierda y Carmona por la derecha. El primer duelo de 8, ya tuvo un intercambio de codazos entre Pabel Pardo y Kaká, por lo pronto intenta Brasil desbordar por la derecha, allá va Maicón hasta la línea de fondo, hizo el recorte, la pelota se le escurrió, va a ser el primer balón que toque, Osvaldo Javier Sánchez y Barra. En caso que Brasil abra la cancha contra las bandas, atención a los movimientos que va a tener México, porque retorna rápido a Carmona y configura línea de 4, esto nos lo explicaba inclusive ayer el técnico del equipo mexicano, para evitar la sorpresa de los boquetes del cuadro brasileño. Le apretaban un poquito la salida a Osorio, después la pelota se le quedó atrás al Pollo, Fernando Salazar sin mayores problemas, quien está más cerca del Pollo es Kaká, que solamente lo miró, lo vigiló, aunque nunca fue a apretarlo con la marcación. Balón abierto, aparece por la izquierda, Briseño, Gabriel Omar, el de Culiacán, Sinaloa, va para el frente, ya lo encontró a Valdés como receptor, se mueve en dos, el que puede quedar como válvulo de auxilio era Pabel, sin embargo nunca lo vieron, viene el contragolpe, 1, 2, 3, 4 de Brasil en territorio mexicano, 5 mexicanos defendiendo, Osorio que le dice al arquero la pelota es tuya, Osvaldo que no sale, se la volvía a robar el equipo brasileño, al final todo le queda al equipo mexicano, hablan Osvaldo Sánchez y Ricardo Osorio. La pregunta a Nextel para que usted amablemente hoy vote con nosotros es, ¿Ricardo Lavolpe ha hecho buen trabajo con la selección? Las opciones son sí, no o es muy temprano para decidir. Ricardo Lavolpe ha hecho un buen trabajo con la selección, para votar por favor vaya a univision.com con la uniclave Copa Oro, o bien use su teléfono celular Nextel si es que tiene el servicio inalámbrico de conexión a internet. Brasil se mueve con zona de cuatro en el fondo, los de siempre, hoy un poco más retrasado vemos mover a Diego, tratando de partir armando el equipo desde casi desde la primera línea de recuperación. Se robó la pelota Lucho Pérez y va para el frente, el jugador del Monterrey se encontró con Borghetti, se encontraron tan cerca Ricardo que no supieron qué hacer con la pelota. Le estorbó Borghetti en el momento en que Luis Ernesto Pérez pretendía el cambio de velocidades, cuando se robaba un balón por la zona derecha el equipo mexicano que ahora propone el partido. Allá va el capitán Bardo, Pavel quiso filtrar la pelota para el movimiento que ya le marcaba Lucho Pérez, sin embargo bien anticipado ahí por Paulo Almeida. Recibe otra vez Pavel para habilitar a Chava Carmona que decide jugar atrás el Pollo Salazar. Ahora México podría cambiar todo el juego al lado de la izquierda, pero solamente se mueve uno que es Briseño y está muy marcado el Tabo Valdés. Y hay sacrificio también en Brasil cuando pretende México abrir la cancha, Nilmar regresa de inmediato a empezar a taponar esa zona para en los cambios de costado no sorprender al equipo mexicano. Acá viene Osorio, este hombre ha recibido muy buenas críticas, ha sido de los elementos que más ha agradado con su desempeño, tomando en cuenta que esta posición en la que juega, la de ser el último hombre de la defensa, no es una posición que él juega habitualmente en Cruz Azul, incluso él lo confesaba abiertamente. Me estoy adaptando a la posición, aunque todavía me cuesta medir algunos balones aéreos. Jorge Zambrano, te escuchamos. Desde los primeros minutos, tanto Ricardo Gómez como Ricardo Abolpe, dando instrucciones ya en la zona técnica. Ahora lo de Luis Pérez, recuerdas que lo platicábamos ayer, cuánta movilidad tiene el 14 del equipo mexicano, baja media cancha, sube, luego más hacia el centro, mucha movilidad la del jugador de Monterrey. Nilmar quiere dar la vuelta con la marcación de Osorio, sigue Nilmar, ya entregó la pelota, viene bien el equipo brasileño con Maicón, se quiere quitar precisamente la marcación de Briseño, anticipó muy bien el lateral izquierdo del equipo de los Tigres y Briseño echó la pelota para afuera. Propone Brasil a esta altura, abre la cancha en zona derecha de ataque del equipo brasileño. Diego, dando la vuelta, quiso entregar la pelota, cosa curiosa, cuando quiso entregarla no pudo. Y lo digo así porque Diego es un hombre habituado a quedarse mucho, mucho tiempo con la esférica. En ocasiones incluso Ricardo, de más. Sí, transporta a veces de más, abuso un poco de la condición técnica que tiene el gran jugador brasileño. Hoy México toma recaudo, vemos los movimientos de Pérez, el regreso de Chiquis, la salida de Pavel con alguna cautela, dependiendo de por dónde se mueve ese 8 brasileño que se llama Cacá. Bien tocó Pavel, mejor devolvió Lucho Pérez, la recepción excelente del cabrito arellano. El último toque, Jorge. Fue muy malo. No le detendió la jugada a Chava Carmona, era para entrar así, diagonal 45, para buscar la jugada grande. Cabrito, el T le dice un poquito. Ahora, Ricardo, lo dejaré a Borgetti. No lo dejan, pero ni un solo segundo, porque la única que tuvo en el primer partido, les cobró la factura. El pollo. Les metió el gol en aquel servicio medido del Dani Osorno. Y eso fue la gran diferencia en aquel partido. Fíjate, Jorge, va a ser muy interesante, se lo cuento ahora después de Lucho Pérez, que toca y toca mal la pelota. La recibe Robinho ahora, que habilita rápido al centro a Diego. Este se mueve sin caracolear. Y ahora el balón le quedó a México, con rebote y con fortuna. Allá va el Chiquis, abriendo el balón para Jared Borgetti. Jared Francisco Borgetti Echeverría. Va para el frente el Tabo. Ya descargó balón en Pavel Pardo. Puede abrir para la derecha, donde aparece Carmona. Primero transita el balón con el cabrito, que vuelve a entregar mal. Carmona va a recuperar la pelota, sin embargo, en el bote extraño, le hizo un movimiento muy raro. Ahí el balón a Carmona, Jorge. Esa parte de la grama ha tenido ciertos problemas. Es que ha llovido mucho en la capital mexicana. Pese a que tapan la cancha, la humedad se hace presente en la grama. Acá viene Carmona para el desborde. Decidió con el cabrito. El cabrito también intenta desbordar. Metió muy buen pase. Aparece el Chiquis dentro del área. Quiere dar la vuelta. Mete el servicio de zurda. Bastante descompuesto. Lo viene buscando todavía el Tabo Valdés. La pelota le va a quedar al guardameta. Al volador Gómez. Te decía Jorge Zambrano. Cosa muy curiosa. Estos dos equipos abren el torneo en su grupo y cierran el torneo con la gran final. Sí, pero con el gran privilegio de que México ha estado todo el tiempo en la capital mexicana. El viaje creo que te cobra factura ahora. No sé si ustedes vieron y tuvieron la oportunidad de verlo en Miami al equipo de Brasil. Me da la impresión de que rindió más en territorio norteamericano que aquí en la capital mexicana. Esto ya se lo va a platicar Mallorca. Ahora que venga el cabrito. Toca. Le devuelven. Vuelve a tocar. Y tocó bastante mal. Sin embargo, Carmona todavía tiene opción. Con la cabeza mandó la pelota para el frente. Pavel recibe. Abre balón para el sector de la derecha. Lucho Pérez manejando la pelota. Perfil diestro. Ya lo encontró a Carmona. Parece falta. Ricardo a Brasil. Lo vimos en Estados Unidos. Y lo vimos muy bien. Sí, Brasil jugó bien a la altura de Miami. No es lo mismo para un equipo pentacampeón como el brasileño acostumbrado a jugar a nivel del mar que levantarse a los 2.260 metros de altura que tiene el DF mexicano. Pero igual, Brasil administra muy bien los tiempos del partido. Aunque ahora el equipo que más se va, que propone y que arre la cancha es el onceno mexicano que estuvo cerca ante una desinteligencia de Borgetti para rematar una jugada. Muy atento, Jorge Zambrano, a las indicaciones del guardameta Gómez. Ahora te preguntamos. Después de que venga el cobro de Pavel. Hay 1, 2, 3, 4, 5 mexicanos buscando el remate dentro del área. Balón al corazón de la misma. Donde rechaza Cacá. Le pega el cabrito arellano y la pelota. Otra vez le queda el primer hombre que la tocó. Fue Pavel. Va a intentar. Baila con la marcación allá de Adriano. Lo dejó en el cabrito. Son 3 brasileños para marcar a 2 mexicanos. El que sale bien es Almeida. Va para el frente. Va a encontrar Diego esa pelota. Va para adelante. No pasó más. Muy bien los movimientos rápidos que hacía en el fondo justamente Briseño. Cambiaba de perfil. Venía de central izquierdo contra la banda derecha para evitar que lo sorprendiera la salida y el cambio de ritmo del onceno brasileño. Ojo que allá va Diego. Se va moviendo y cambiando perfiles. Le pegaron por detrás. El árbitro, sin embargo, dice que no hay falta. Carmona en la recuperación. Con mucha frecuencia. Ahí donde apareció el Chiquis García. Van a aparecer ya sea él o Pavel Pardo. Uno de los dos habitualmente retrasa para ayudar un poquito. Para recibir a Cacá especialmente que es el hombre que más se mova. Tiene un problema grave en México que si lo sabe manejar en el elemento táctico puede contrarrestar. Tiene que... Mire, hoy le manda Ricardo Gómez. Cargado a la zona derecha de ataque de Brasil a Cacá. Cargado a la zona izquierda a Diego. Es decir, no hacía con Almeida una salida por la derecha. Sino Almeida y Batista hacen una doble contención dejando los dos volantes que les hablábamos. Cacá y Diego como los armadores naturales cada uno por un costado. Diez minutos. Ya atravesamos de la primera parte. Este segmento del partido es traído a ustedes por cortesía del Dr. Pepper. Allá va Pavel. Puede descargar para la derecha. Lo hizo pero se equivocó. Y luego sale Diego con el zapatazo largo buscando ganarle la espalda al Pollo Salazar. Todavía este con la marcación de Robinho. Háblame en la cancha Jorge Zambrano. Fíjate que con gran entrega. Yo creo que la diferencia aquí en este partido en relación al primero es la actitud. Actitud de Brasil. Ya sabe lo que le tira que es un equipo mexicano que en cualquier momento cobra. Ya sabe México que se inspira en una devolución a velocidad del conjunto brasileño. Hoy la actitud es la diferencia en el partido. Oye Jorge hablando de actitudes, los técnicos en este instante. Uno de pie, el otro allá metido en su banco. Sabes que Ricardo Antonio Lo Volpe no es mucho de estar en la zona técnica. Inclusive le reclama. ¡Ahí venga! ¡Viene Lucho! Y va Borghetti. La pelota quedó ahí. Le va a pegar el chiquis. No hay arquero. Ya volvió el guardameta de espaldas al arco. Remata Jabel. La pelota la sacaron en la línea. El tiro de Lucho Pérez. La voz de Ricardo Mayorga. Llegó México y llegó a punto de anotar. Piso al área. Desconcentración en el fondo de Brasil. Álex y Luisao regalaron una pelota y un rebote. Y en ese rebote la aparición. Primero Lucho Pérez. Abre el campo. Cambia de frente. El anticipo del meta. El rebote ofensivo. Lo recibe el chiquis. Pretende fusilar. Mejor se le entrega Borghetti. Este último que gravita sobre él mismo. La lentitud de jugar de espaldas. De no mirar el pórtico. Y en la última ocasión. El balón que sale desviado. Atropella a Brasil cuando se equivoca un poco. En el rebote en la salida del meta brasileño. Habla mejor que Zambrano. Qué jugada. Se tardó. No pudo tomarla de primera. Así como venía Rafael Chiquis García. Trataba de darle la media vuelta. Venga. Y ahora sale Osorio. Limpiando el área. Grande Osorio para salir ahí jugando. Y ahora toca el chiquis. Cuyas habilitaciones por el sector de la izquierda. Con Jared. Jared entrega. Y entrega para donde aparece el cabrito. Parecía que la entrega era mala. La recepción fue peor. A usted no le parece Pablo. Que el cabrito juega un poco cargado. A la zona de centro. Que podría abrir más la cancha. Jugar sobre la banda. Para obligar a los brasileños. A hacer más amplios los espacios de marca. Kaká que pisa. Y Kaká que pasa. Y ahora la pelota al círculo central. Ahí aparece Julio Baptista. Que levanta la mano. Como diciéndole a Adriano. Por el lado de la izquierda. Que vaya un poco más para el frente. Adriano está solo por su lateral. Pero está retrasado. Ahora viene Almeida. Paulo Almeida. Brasil sigue tocando cortito. Kaká le entregó a Diego. Diego la va a dejar otra vez para Kaká. Que quiso llegar recibiendo. Y a la vez tocando de primera intención. Parecía que le salía. Le quedó en buen intento. Administra los tiempos Brasil. Y pretende los cambios de ritmo. Es lo que mostraron con Diego ahora. Pisando. Miran. Está destapado Diego. Estaba destapado Diego. No lo vieron desde el cambio de frente del equipo brasileño. Poco le han tocado la pelota a Adriano. Y cuando le han tocado. Me parece que le han tocado mal. Porque el lateral izquierdo de Brasil. Tiene mucha salida. Va el cabrito. Casi en la línea de fondo. Hace el enganche. Cambió para el perfil de la izquierda. La dejó atrás con Carmona. Cerca del vértice del área. Quiso pisar el rectángulo. No era falta Jorge. ¿Cierto? Bueno yo aquí sí vi el empujón. Lo tenía muy cerquita. Aunque también retiene demasiado la pelota Carmona. Tenía libre al cabrito Arellano de ese sector. No sé qué pienses tú Ricardo. Amigos allá en casa. Esta sociedad entre Carmona y el cabrito. A mí no me termina por convencer. Todavía como que no entienden los tiempos de cada uno. Es decir son buenos individualmente vistos. Pero todavía los dos como que no aprenden a jugar como compañeros de zona. Y la sorpresa. Para mí Carmona tendría que llegar a tres cuartos y hacer diagonal. Hay un empujón. Perdón que te interrumpa. Hay un empujón de Robinho al árbitro. En una conducta evidentemente antideportiva. Se quejó de un golpe en el brazo Octavio Valdés. Cuando el árbitro iba a sancionar. Hay un empujón de Robinho. A ver. Es un zapatazo. Es un zapatazo. Que le da Pablo Almeida. Exactamente. En el brazo Octavio Valdés. Y sin embargo. Después vino a cobrar una cuenta. Robinho donde nada tenía que hacer. Y al pasar se dio un empujón con el árbitro. ¿Qué viste ahí abajo Jorge? Muy enojado Octavio Valdés. Pero me parece bien lo de Navarro. Está sacando carácter. Que luego ha sido muy criticado el arbitraje. Y lo de Almeida. Almeida estaba fúrico. Y fue y lo buscó Navarro para rendirle cuentas. Se paró también rápido Jorge Ricardo Lavolpe. Sí. No le gustó el golpe. De el jugador brasileño sobre su pupilo. Ricardo Antonio Lavolpe. Inclusive te digo. Tomando por ahí un poquito de agua. Hace mucho calor aquí en la grama. Allá viene Chiqui. Se metió al área. Perdió en la salida con Luisao. Este entregó y entregó mal bien el tiro de Pavel. La pelota quedó muy bien rebotada en Luisao. Porque el tiro de Pavel. Él iba por lo menos directo al arco Ricardo. Sí. Llega México quitándole espacio a los senos brasileños. Lo está marcando haciendo presión a la salida de los pentacampeones. Y eso los obliga al error. Ojo falta y amarilla. Siguen pegando. Vamos por partes. Le pegaron otra vez al Tavo Valdés. Porque Zambrano hay un amonestado que es Julio Baptista. Cuéntame qué viste abajo. Codazo de parte de Julio Baptista. Está claro que el técnico Ricardo Gómez ha detectado que el hombre desequilibrante por izquierda es el Tavo Valdés. Y yo creo que le mandaron un ablandador al Tavo. Pero el de Atlacobulco no se va a Milán. Al testo una buena oportunidad para que cobre Rafa el Chiquis García. Ahí están viéndola justamente en la repetición. El codazo que le pega en la cara a Octavio Valdés en el momento que iba a proteger. Es el volante derecho que marca en la primera línea de recuperación del cuadro brasileño. ¡Peligro! Acecha el gol en la zona de Brasil. Ya va a venir el cobro con pierna izquierda de Rafael García. El Chiquis hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 mexicanos dentro del área, incluido al Tavo Valdés. ¡Palón! Con todas las ventajas, Jorge, para el guardameta Gómez. Sí, pasado completamente. Y con la estatura que tiene el portero brasileño. Nada de cuidado. Allá va acá, acá. Atacan tres brasileños. Va a pisar el área. Esperan la pelota en el mar. ¡Y Diego! Pulgadas, centímetros. La pelota se fue abierta por el palo izquierdo de Osvaldo. Pero por muy poquito. Es la primera llegada clara Ricardo de Brasil. Y fue peligrosísima. Es contundente la habilidad de este hombre. Como amaneca la zona, como va limpiando. Se trajo a Pérez y lo invitó a la fiesta. Después de que cambió de pierna, le buscó el palo más distante al meta Osvaldo Sánchez. Que es buena parte responsable del no posible remate apórtico del jugador brasileño. En el achique de Osvaldo, en la estirada del meta, le quitó campo visual al remate de Kaká. Es un fuera de serie este brasileño. Cada que cambia de ritmos, con su enorme zancara, va dejando rivales regados. Y apilando a la zona defensiva de México cuando quiere Kaká. Hablando de fuera de serie. Este segmento del partido es traído a ustedes por cortesía de Budweiser. Es evidente, no era un centro. Quiso tirar, quiso buscar ese palo. Se barre Diego, no llega. Tampoco llegó en el mar y la pelota se fue. Gran jugada de Kaká. Creo que Diego pica un segundo tarde a la posibilidad del remate. Y hay desconcentración. Y allá viene Diego. Transitando con la pelota. La dejó bien para Robinho, que la volvió a levantar de primera intención al fuera del lugar que ya sanciona. Precisamente Mauricio Navarro, apoyado en otro canadiense. Néctor Vergara, a quien tiene usted en pantalla. Sí, es un poco lenta la reacción de Robinho. Robinho hasta ahora en esta Copa Oro nos quedó debiendo. Tiene la última opción en el día de hoy. Pero fue más la publicidad previa y el producto de la Copa Libertadores que lo que nos exhibió. El muy frágil delantero del cuadro brasileño. Y la curiosa es que no es solamente frágil físicamente. A veces tiene respuestas que parece que también fuera frágil en lo mental. Acá viene el amón estado Julio Baptista. Balón abierto. Maicon. El número dos, el lateral derecho brasileño. Ya lo vio a Kaká. A este hay que respetarle. Y muchísimo la media distancia. Y también la genialidad de último momento. El manejo, a pesar de lo grande, ¿no, Pablo? Porque es muy explicado el manejo de los espacios reducidos que tiene el jugador brasileño. Sale jugando el tabo. Este que ahora pertenece a los cruzos del Pachuca. Allá está haciendo la pretemporada el Osasuna de Pamplona de Javier Aguirre. Aparece el cabrito. Se le mueve muy cerquita a Lucho Pérez. Decidió hacerla más difícil, ¿cierto? Sí, que debió jugar apoyado en el Lucho que... ¡Ojo, ojo! Se robó la pelota a Borgetti y no cuenta la jugada. ¿Qué pasó, Jorge Zambrano? Una mano, una mano de parte del Cabrito Arellano. Bien sancionado por Navarro. Pero trataba de sorprender a Red Borgetti. Eso es parte, Pablo, del presin a la salida de Brasil. Que hace muy bien el cuadro mexicano. Está obligando al error cuando Brasil tiene la pelota en su propia área. Lucho. Cabrito ahora. Lucho de nuevo. Andar y Bel de la derecha por ese callejón. Va a intentar sacar el servicio. La quiso hacer individual. Llegó a la línea de fondo. La cobertura, habrá que decirlo, Jorge, porque estás enfrente de ellos. Entonces, la cobertura de Adriano fue de primer nivel. Excelente. Y te debo decir que Gómez, el arquero hace rato, llamándole la atención a Adriano. Obligando un poquito más a que suba, que baje, que regrese a tiempo. Y aquí Lucho la trató de hacer individual. Si la lograba hacer, cuidado. Es inteligente lo de México, mandando a Lucho Pérez ahora a cargarse contra la raya. Le quita alas a la presencia de los laterales brasileños. Adriano, que es el que mejor se proyecta, ahora se contiene. Porque a su espalda corren, o corre el cabrito Arellano, o corre Lucho, o crece de zona defensiva de atrás hacia adelante. Salvador, el Chava Carmona. Casi nada. Lo que pide el arquero Gómez. Que suba, que baje, que ataque y que defienda. O sea, lo que es lo mismo quiere que piche, que cache y que también deje batear, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O el secretario, sacristán y consejero. Tú mandas el tiro de esquina y si puedes también lo rematas. Acá viene jugando México. El transporte de balón se da ahora en medio campo, donde aparece Pavel descargando la pelota en el cabrito. Arellano Alcosepa para el frente, levantó la cabeza, entregó mal. Ya son muchas Jorge Zambrano, muchas malas entregas. Sí, y eso le preocupa a Ricardo Antonio en el golpe. Cómo no. Le preocupa a Gómez, que no funciona su equipo. Y ha mandado ya adelante un poco Lini. Ojo con Baptista, porque llegó otra vez haciendo un uso excesivo del brazo. Ya por eso, sea o no con intención, ya por eso Ricardo le sacaron una amarilla. Ahora llega con los pies muy fijos en la pelota, pero siempre con los brazos demasiado abiertos. Sí, está marcando muy fuerte en la mitad. A esa zona se mueve bien el Chiquis García, se mueve bien Pavel Pardo. Ahí está la mano primero. Ustedes lo ven con el codo izquierdo, como contiene el ingreso del jugador mexicano. El pollo lo habilitó muy bien por la derecha. Lucho Pérez sacó el centro volando así como venía. Jared no alcanzó a llegar a ese remate. La pelota le quedó, hay que decirlo, demasiado alta. Sí, era un poco alta y él corría hacia adelante. Él buscaba la posición muy cerca del manchón penal antes del área de los 5.50. La golpe discute, me parece, a la distancia con Jared Borgetti. Recuerde que lo que más se disfruta es ser como eres. Sé tú, Budweiser. Así es. Sí, era discusión entre Lavolpe y Borgetti, Jorge. Sí, al momento de que vino el remate no le gustó la manera en que recibe la pelota. Le reclama de inmediato Ricardo Antonio Lavolpe al jugador de Santos de la Comarca. Palón abierto, sector de la derecha. Ahora por la izquierda transita México. Con este centro que busca Carmona me parecía que se apoyaba con la mano. Sale Kaká y trata de salir rápido. Va Diego con Kaká por un lado. Y están abiertos Nilmar y también Robiño. A Robiño en la profundidad. A la cobertura excelente de Lucho Pérez, Ricardo. Porque recién estaba como atacante. Y apareció como zaguero central. Se equivocó Diego en mi manera de ver. Había descargado mejor en Kaká que estaba sin falta. Y ahora viene Lucho. Se la tapó Gómez. Este Lucho Pérez que estaba de zaguero central. Apareció con carácter, con elegancia, con personalidad. Bajando la pelota, pisando el área. Le faltó la mejor definición. Sobre la repetición me habla Jorge Zambrano. Es cierto que México ha hecho una excelente pretemporada en Acapulco. Un jugador nonón de parte de Luis Pérez. Pero les hago la pregunta. Luego de que suda copiosamente Lucho Pérez. ¿Le alcanzará lo físico para como está jugando de ida y vuelta? Yo creo que sí. Yo creo que trae preparación física al tricolor. Y debe hacer sentir el rigor de la altura a los brasileños. Los ritmos del partido los tiene que manejar México. No permitirle que los enfríe y los tenga y retenga y maneje la música. Y la ponga el cuadro visitante en esta ocasión. Pavel que fue a chocar. Rebotó esa pelota. Balón por aire. Salta Diego más para estorbar que para otra cosa. Borgetti eternamente. Jarell de espaldas al arco. Es impresionante lo de Borgetti. Lo mira al pórtico. Ya le diremos después por qué. Porque no es una táctica esto. El balón se recostó sobre Pavel Pardo. Este tiró bien para la derecha. Demasiado largo para Carmona. Me habla Ricardo Mayorga. Lo de Borgetti ya es recurrente. Él busca marcarse en medio de los dos centrales brasileños. Él se acomoda cerca de Luisao. Cerca de Álex. Como en este momento camina justamente la cancha mirando hacia la zona popular. Es un jugador que debería estar mirando al pórtico siempre. Si le van a trabajar el fútbol aéreo para eso México le propone abrir el campo. Por la izquierda con Octavio y por la derecha ahora con Luis Ernesto Pérez. Y le hace diagonales con el cabrito arellano de perfil de derecha hacia centro. Cacá, Robiño y Almeida. Almeida. Abre para la derecha justo cuando el técnico les da la espalda a sus jugadores. Yéndose al banco como diciendo esto va a tomar un poco de tiempo. Aparece Luisao. Almeida. Lo mandó largo a Robiño. Con la marcación que le aplica muy bien en el fondo Osorio. Va a jugar con el guardameta Sánchez. Y Osvaldo revienta la pelota para donde la recibe Maikon. Falta. En inglés. Si este Maikon fuera hijo de otro Maikon. Sería Maikon Son. Si. Hay dos porras hoy. Una que se llama la Pumas Ultra y otra Territorio Puma. Estos dos apoyando junto a la porra de la perra brava. Y también a los hijos de la vernos. Centro. Al corazón del área. Balón que queda rebotado. Hay una infracción. La pelota le favorece a México. Se levantaba Luisao y se apoyaba sobre el jugador mexicano. En el fútbol aéreo México por ahora controla las pocas intenciones que en los balones detenidos o en la táctica. Fija como esta. Pretende el onceno brasileño. Ahí lo vemos. Primero es Batista el hombre que comete la falta cuando llegaba de atrás Luisao atropellando. Pero Batista es el hombre que le rompe con la falta los movimientos de saga del equipo tricolor. Es más, México hasta ahora en la propuesta ofensiva. Pero la cuenta sigue en ceros. Abel. Cabrito se movió. Abel fue ligeramente impreciso en esta última. Vino apretando a Robinho y Chava Carmona. Robinho se queja de la falta. Cuando ve que no marcan se levanta bien el Cabrito. Pizó el área. Sacó el tiro. Centro. Palo. Fierro, poste, tubo y metal. Le sacó pintura. Le sacó soldadura. Y le sacó el alma del cuerpo del arquero Gómez. La primera reacción de este disparo sobre la repetición la tiene Jorge Zambrano. Si esa jugada la hace Jesús del Cabrito Arellano. Bajamos el telón y nos vamos. Aquí acabamos la Copa Oro. Qué talento tiene el Cabrito Jalano. Reglana siempre un poquito más. La última ha sido el problema del jugador del Monterrey. Sí, una jugada en donde la desconcentración es un problema del fondo de Brasil. Tiene que ir Alex a hacerle el cierre rápido porque Adriano se dejó ganar la espalda. Muy vivo el Cabrito en la recepción. Muy lento Alex para responder. Muy lento Adriano para reaccionar y muy rápido el Cabrito para pegarle a la pelota. El vertical, el horizontal rebeldemente lo devolvió hacia la tribuna, hacia la zona. Y si me deja aportar, ligeramente descuidado el arquero que se abre dejando su primer palo. ¿Cierto Jorge? Sí, 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 se da cuenta el Cabrito. No fue fortuito, o sea, el Cabrito se ve que se le acaba ahí el campo. Y ahí ve adelantado al arquero y la intenta así. Por eso te digo, si la mete, la mete al ángulo y la pelota clava a la puerta y bajamos el telón y nos vamos. ¿Pero el arquero no hace la lógica? ¿Yendo el Cabrito a la línea de fondo? No, teóricamente no. Lo que hace es descuidar evidentemente su primer palo. Pero él va caminando porque el Cabrito busques un centro. Cuando llega al fondo, él camina cuando... Ya creo que es más virtud de Cabrito que... Ah, no, es mérito completo de Arellano. Sí, sí, sí. Se conjugan una serie de detallitos que por ahí valdría la pena destacar. Borgetti le quiere pegar. Borgetti le quiere pegar. Ahora es el chiquis, pero con la derecha cuando es eminentemente zurdo. No le alcanzó a dar con propiedad. Lo de Borgetti ya ha tenido tres o cuatro que no es que tenga mucha claridad. Pero no tienen mucha claridad. Es porque él no tiene claridad para resolver. No es porque el balón le quede con dificultad. Él enreda después la pelota. Va el pollo. Salazar el del Atlas. Con la cabeza levantada, pero todavía el balón cocido al botín. Qué buen trazo del pollo. Mejor el de Lucho. El centro de Carmona. ¡Es infame! Desperdició una llegada a México. No midió bien el centro Carmona. Se pasó de revoluciones. Era mejor. O intenta el individual y le pega el pórtico. O mide mejor la presencia en estatura de Borgetti. Que hoy en el fútbol aéreo le va a costar. Tiene que avivarse. Porque los dos centrales brasileños, aunque lentos para algunas cosas, tienen mucha estatura para resolver en el aéreo. Donde no cuenta mucho, ni cuesta mucho lo aéreo, es en Southwest Airlines, por cuya cortesía le traemos este instante del partido. Cuando en el círculo central recibe Diego. Lo marca Pavel. Lo habilitó a Caca. Abierto por la izquierda a Robinho. A él va la pelota. Sale Carmona a la marcación. Robinho se metió al área. Hace una bicicleta que no le funcionó. Por el excelente trabajo que hizo en el fondo Carmona. Sí, aparte de lo que hace Carmona, intenta una bicicleta y no le sale ni un triciclo a Robinho. Se queda manejando una pelota cómoda dentro del área, pero que él la complica otra vez en el enredo de jugar y el excesivo adorno de corte individual. Creo que Robinho es consciente y consecuente con que su copa no ha sido la mejor. Y quizá por ello, en cualquier jugada, quiere buscar factor de lucimiento, Pablo. Rápidamente le cuento que este es el partido número 12 en la etapa de Ricardo Antonio Lavolpe. Cuatro victorias, cinco empates, dos derrotas, doce goles a favor, cuatro goles en contra. Esto nos da un promedio de 1.09 goles anotados por partido. Allá va el cabrito, parón abierto, centro. Y claro, esto nos da un promedio de 0.38 goles recibidos por partido. Le meten pocos a México, pero también meten muy pocos. Qué bueno el trabajo del cabrito Arellano. Es el volante enganche típico con libertad para moverse de zona a zona. Las dos derrotas de México con Argentina, 0 a 1. Y con El Salvador, 1 a 2. Y él contra Argentina fue en el debut de la bola. Cuidado que viene Kaká, viene Kaká, le va a pegar Kaká. Piso la pelota, la hace individual. La tiene Kaká, se quita 3, se quita 4. Pero se estremeció sobre el final y no supo qué hacer con la pelota. Pero mire cómo resuelve, a pesar de los trompicones con que se presenta la jugada. Sigue el balón en posesión de Brasil. Con Adriano por la izquierda quitándose a uno. Tocó la pelota antes de que le cayera el pollo Salazar. Yo no le veo ganas a Diego de correr. No, y además da órdenes, ¿no? Ve tú por ella, ¿no? Fue más o menos lo que le dijo a Maicón. Y Maicón va a encargarse del desborde siempre y cuando pueda pasar a Valdés. Metió el servicio. Carmona con la cabeza. Atento al grito de Osvaldo. El choque de manos ha sido de muestra. Por eso el tiro de esquina le favorece a Brasil. ¡Háblame de Kaká, Ricardo! Ahí está la jugada de la forma como va frenando. Primero Osorio, después con estira la pierna y deja al otro jugador. Después un tercero cuando aparecía en el camino el pollo Salazar. Al final le tocó descongestionar cuando había apilado a muchos y va a Diego a cobrar el tiro de esquina. Cuando tengas un hijo que sea futbolista, ponle Ricacardo. No, no, no quiero. Es buen jugador este ocho. No te quiero. Es buen jugador este ocho. Diego, pierna derecha para el cobro. Osvaldo sale, se arrepiente, se devuelve. Iba a pasar solamente por un costado del arco el cabezazo del número cuatro, Alex. Este que tiene en pantalla. Sí, pero muy fácil cabeceó Alex y valía la jugada. Con mucha comodidad cabeceó al central del equipo brasileño. Había un poco de desconcentración, se perdían las marcas en el fondo de México. Quizá este liviano pasaje del partido es el mejor que ha tenido Brasil en cuanto a ir a pisar el área y a proponer algo cerca de Osvaldo Sánchez. Osvaldo se había equivocado en todo. Sí, fue el meta. Fue el meta, ahí lo tiene usted. Sale Cacá. No, va a dejar que sea su compañero Maicón quien haga el movimiento lateral. Diego la levantó con displicencia, pero con mucha efectividad. Es un lujo esto que hace Diego en ocasiones. Almeida puede abrir el balón. Ahora lo hace el diestro Maicón. Le viene jugando la pelota a Diego al equipo mexicano en este balón en profundidad. A donde aparecía muy bien todavía por aquel sector el equipo brasileño. Ya no alcanzó a llegar con plenitud Julio Baptista, pero ahí queda la muestra de lo que puede hacer Brasil tocando la pelota. Y muy bien Osorio allí para cubrir la zona y evitar la sorpresa. Porque Brasil en el toque rápido de primera intención se ha volcado. Tocando de primera se ha volcado. Y lleva dos o tres minutos que no le deja salida al oncero de la golpe. Allá viene Diego a cobrar con la derecha. Y por la derecha. Solamente Cacá en el área chica. Sale Osvaldo, dice Mía y el guardameta, a quien ayer vimos trabajar estas jugadas hasta el cansancio, lo resuelve bastante bien, aunque después se entrega en el servicio muy mal. Tiene que reiniciar México con la paciencia de los primeros minutos para no permitir que el pressing de Brasil lo vaya a atropellar y lo vaya a hacer equivocar. Allá viene Lucho Pérez. Iba a encarar, decidió tocar. Aparece el cabrito. ¿Será que lo encaran o él metió el centro? Es del guardameta Gómez. Ayer, Ricardo, vimos trabajar a los dos arqueros, al Conejo y a Osvaldo. Mucho en los centros y bien los dos, ¿eh? Sí, estaban trabajando justamente con la golpe y con el entrenador de arqueros de la selección mexicana. Un trabajo consecuente, consecuente con lo que ha venido. Pero queriendo hacer en el fondo el técnico, Ricardo Antonio Lavolpe. Te voy a pedir que me haga segunda en un comentario Jorge Zambrano, que es el que los ve trabajar con mucha mayor frecuencia ahora que toque Baptista la pelota. Allá va Diego. Diego le pega. Trabajan Osvaldo Sánchez y Oscar Pérez, directamente con Alberto Aguilar, quien fue mucho tiempo arquero de diferentes equipos en el fútbol mexicano. Trabajan con un entrenador también como Ricardo Lavolpe, cuyos números como arquero no están ni en duda. Y trabajan también muy cerca de Chuy Bracamontes, que en sus años de futbolista profesional fue arquero. Es decir, Jorge, casi nada, ¿no? Casi nada, casi nada. Pero fíjate que hoy se equivocó y le mandó el correo de Ricardo Antonio Lavolpe a Osvaldo Sánchez diciendo, no arriesgues la pelota como hace rato al meta, ¿no? Claro. Ya van dos salidas complicadas que tienen ahí entre Osvaldo y Osorio. México apretando bien la salida, como lo decía Ricardo Mayorga casi desde el inicio, apretando bien la salida del equipo brasileño. Por ahí me parece que México ya se olvidó un poquito de la banda izquierda y todos lo trabajan por la derecha. Depende del influjo de los movimientos que tenga o el perfil que maneque el cabrito. Mira dónde aparece ahora el pollo. Fernando Salazar que mete el centro. Parece bueno para el tabo. Se equivocó Maicon en la marcación. Le va a pegar el chiquis de zurda. Se anticipó Alex. Alex antes de que apareciera el guardameta Gómez. El anticipo de Alex Jorge. Excelente. Sí. Y de repente como que se tarda un segundito para hacer la ejecución. Y en ese momento recompone la defensa brasileña. Va a venir el cobro del tiro de esquina. Lo cobraron hacia atrás. Apareció Valdés y luego Briseño con pierna izquierda. Sacó un centro bastante malo. A ver si lo recupera Pabel. Ya lo hizo. Juegan otra vez para la derecha donde viene Chava Carmona. Le pasó por un lado el pollo Salazar. Que me parece Ricardo. No había coordinado bien el movimiento. Y después la pelota es de Gómez. Sí. El pollo iba a buscar la banda. Trataba de jugar sin balón. Pero no. Que le dieran la pelota a peligro. Allá viene Kaká. La espera Nilmar. Sigue Kaká. La espera Nilmar. Sigue Kaká. La espera Nilmar. Sigue Kaká. La espera Nilmar. Yo se lo dije todo el tiempo. Osorio muy bien otra vez. Es el que sale a hacer las coberturas rápidas. Los cierres veloces. Cuando va perdiendo el perfil Carmona. Cuando va perdiendo el perfil El Pollo. Pero de inmediato hay una variante. Aquí por ejemplo juega de carrilero El Pollo. Y se queda Carmona como central derecho. En esta particular jugada. Palucho Pérez. Lo encontró a Borgetti. Borgetti recibió. Y quiso al momento de recibir tocar Jorge. Pero es evidente que hoy no está fino Jared. No. Y trae una marca de calcomanía de Luisao. A donde se mueva el 3 del Scratch Duoro. Lo sigue. Si va al baño hasta allá lo sigue. ¿Pero se mueve bien Luisao o se mueve mal Borgetti? No sé. Yo creo que se mueve mal Borgetti. Ah, muy bien. Lo cree usted bien. Ayer, digo no hay nada malo en platicarlo. No. Ayer se lo preguntábamos a Ricardo Lavolpe. Y se lo preguntábamos de viva voz. Esa estrategia esto de jugar con Borgetti de espaldas al arco. Y decía Lavolpe. No. Es un tipo que en los entrenamientos lo trabaja muy bien. En los juegos no sé por qué se le da aparecer de espaldas. Decía de Ricardo. No lo entiendo. Cuidado con esta. Se atravesaban todos. Era muy difícil llevarle el relato en este segmento del partido por cortesía de Budweiser. Porque todos peloteaban solamente a base de rebotes. Hasta que al final alguien llegó a reventar. Viene el cobro. Tiro de esquina. Ajo Arellano. También se movió precisamente Valdés. Ya tocó el chiquis. En corto para el cabrito. Aparece para marcar a Almeida. Julio Baptista es quien rechaza el servicio. Ahí en el corazón del área. El Tuzo Valdés la levantó sin más ni más. A donde cayera. Viene Brasil. Viene Kaká. Tiene tres receptores en potencia. Dos por derecha. Uno por izquierda. Transitó demasiado con la pelota. Y ahora la oportunidad es para México. Con este gran cambio de juego. Va a aparecer el cabrito por el sector de la izquierda. Muy pegado a la banda. Sale Almeida para la marcación. Sigue el cabrito. Va a desbordar. Sin embargo, para recibir el centro solo hay uno que es Borgetti. Ya se movió Jared. Para él va la pelota. Ahora de frente al arco. La devolvió muy mal. La reventó Alex. Una más de Borgetti. Después de una gran corrida de Arellano. Porque trajo paralelo a la raya de los 16.50. La marca de Maicon primero. Y después de Luisao que salía al cierre. Le limpia el camino a Arellano. No descarga en Borgetti. Y es eterno. Es lentitud de bolero la del centro delantero del cuadro mexicano. Va Carmona. Va para el frente. Va con Lucho Pérez. A la marcación de dos. Lucho habilitó mejor al pollo. La gente ya empieza a gritar desde la tribuna. México. México. Allá viene el cabrito Arellano. Sigue abierto por la derecha. Solo Carmona. Es evidente. Es evidente que México le cuesta mucho en el ataque. Claro. Le cuesta mucho pasar. Porque está creando las opciones. Pero le falta la puntada final. No quiero seguir hablando del mismo tema. Porque va a terminar crucificando a Borgetti. Pero Borgetti no se está sabiendo acomodar. No se sabe desmarcar. Invita al marcador a que lo tome. Y se acomoda él encima del marcador. Le da la espalda muy pegado. Y así nunca va a tener por dónde poder despegarse y salir. Para poder quedar con visión y con posibilidad de gol. Hablando de invitar a que lo tome. Este segmento del partido es traído a ustedes por cortesía de Dr. Pepper. Allá va el pollo. Lo busca Jared. Uy, se cruzaron Jorge Zambrano los dos centrales. Sí, Maicon y Alex le hacen el tándem defensivo en la cobertura. Una pregunta para ustedes que están ahí arriba. Me da la impresión que Ricardo Lavolpe regresó más para carrilar a Tao Valdés. Luego de que lo que empezaron a golpear, lo retrasó un poquito, subió al chiquis. Le pega a Pavel y la pelota se va. Háblame, Ricardo. Los dos, los dos, los dos perfiles, Jorge. Hay momentos en que el pollo es el que se va por la banda derecha y baja Carmona hacia el central derecho. Y lo mismo hace con el otro sector. Recuerde usted, es el mismo módulo que inventó para Toluca y que le heredó a Toluca y que aún mantiene Toluca. Cualquiera de esos tres jugadores que hace, o central izquierdo, o volante izquierdo, o lateral volante, puede cumplir con cualquiera de las tres posiciones. Muy buena entrada que no llegó al lleno. Sobre todo en la parte alta del estadio, muy buena entrada. Abajo sí hay muchos lugares. Sí, sobre todo detrás de las porterías. Acá viene Carmona. Es un equivalente a 30 dólares el costo de los asientos en la parte baja detrás de los arcos. Claro. Si viene solo está bien, si viene con familia es más complicado. Ya va el cabrito. ¡De zurda! Le alcanzó a pegar justo donde aparecía. No iba tan fuerte la pelota, pero la cobertura de Alex, Jorge, de cualquier manera es muy importante. Y es que el técnico Gómez ha llamado varias veces la atención, sobre todo al sector de la derecha. Donde de repente, jugador de la talla como Pablo Almeida, le ha llamado fuerte la atención, lo hace bien el recorrido. Y bueno, un par de regaños por ahí. Va a venir el cobro, va a ser en corto. Maicón listo a salir cuando el chiquis le toque la pelota al cabrito. Lo que decía Jorge Zambrano está aquí, muy retrasado ahora, el Tabo Valdés. Y Briseño ni siquiera va. Tal vez por eso, Ricardo, se ha perdido la profundidad por el lado izquierdo. Sí, en el cambio del personaje que va a la banda, se ha perdido un poco. Pero, pero en la derecha crece mucho México. Carmona va a intentar el servicio. Lo hace demasiado largo, demasiado pasado. Allá, cerca del banderín de tiro de esquina, apareció el cabrito y la pelota, la pelota se fue. Está sirviendo demasiado largo Carmona, con demasiada potencia en el cambio de frente. Ojo que a la altura, me acordé de la frase de Pasarela, que marcó lateral, lateral, sí lateral. A la altura, la pelota le cuesta un poco más los movimientos, ¿no? Es decir, la presión atmosférica la hace ir más rápido. No a la, no al jugador, a la pelota. Y por eso, de pronto, de pronto, México, no porque está acostumbrado a jugar aquí, pero Brasil sí debe sentir un poco ese efecto. Le voy a decir quién lo expresaba de viva voz. Ya le cuento, después de esta, allá va Diego. Se le mueven solamente Nilmar y Robiño. Descargó en Kaká. Kaká ya habilitó rápido por el sector de la izquierda, para donde aparece Adriano. Este levanta la cabeza, sigue Adriano, le pega con la derecha. El resultado está a la vista. El zurdo se cambia el perfil, le queda con la derecha. Esto de la altura, lo platicaba recientemente el arquero del Toluca, Hernán Cristante. Decía, fuimos a jugar a Paraguay el otro día, estuvimos en Sudamérica. ¡Qué rico! Salto y me quedo con todas las pelotas. Acá en Toluca es hora que no puedo medir el viaje del balón. Y eso que vivo aquí y es mi estadio, me cuesta mucho trabajo medir un balón acá en Toluca. No, eso es cierto. La presión arriba de los 2.000 metros es muchísimo más. Es distinta. Y el movimiento del balón es distinto. Y la presión atmosférica es distinta. Lo que pasa es que los jugadores profesionales tienen que... ¡Ah, está muy buena! Espérenme que viene Borghetti, pero recibió la pelota con la mano, Jorge. Sí, y se enoja Jared Borghetti, pero lo tomaron infragante. Estaba muy cerca el árbitro central del partido del señor Mauricio Navarro. Que creo que hasta el momento no ha dado de qué hablar. Va bien el señor. La primera que hace Borghetti la mete con la mano. Nilmar. Parece falta. El canadiense Navarro dice que sí, esta puede ser peligrosa. Y de amarilla se la mostraron. Ah, Briseño. Briseño, Briseño. Es el segundo amonestado del partido. El primero había sido Julio Batista por Brasil. Ahora Omar Briseño. Batista al minuto 15. Briseño al minuto 42. Se va a ir la primera parte con esto por ahora, por ahora en ceros, con un dominio alterno, pero con mejor propuesta del cuadro mexicano. Diego. Habrá que decirlo del chamaco. Se para con elegancia detrás de la pelota, ¿cierto? No, este es bueno. Se sumaron los centrales, como siempre, al remate con la cabeza. Ojalá Chique. Movimiento para romper el fuera de lugar, marcando Borghetti a Luisao. También está Alex, también está Julio Batista. Viene el centro. Era precisamente Luisao quien quería llegar. Calienta la banca mexicana, Jorge Zambrano. Es una costumbre, ¿no? De trámite este movimiento. Seguramente algo ajustará Ricardo Lavolpe para los segundos 45 minutos. Caca. Con Diego. Diego ahora levantando balón para Julio Batista. Parecía falta. Hay un hombre tendido sobre la altura del manchón penal. Es Briseño, quien tarda en incorporarse. Aquí lo tiene usted ya puesto de pie. Gabriel Omar Briseño Leiva, esto fue lo que le pasó. Le hizo caballito, así le hizo el burrito. Inclusive ahí lo recibe con el derriar del jugador brasileño en el momento que caía el jugador mexicano. Bacarmona. Siguen los tambores sonando en el estadio en favor del equipo mexicano. De Zurda, Valdés. La pelota quedó rebotada. Y quedó rebotada fuerte en el zaguero central brasileño, Jorge. Sí. México ha tenido el fútbol, ha tenido la pelota, pero no ha tenido los goles. No así con Costa Rica, que a lo mejor no tuvo el fútbol, pero tuvo los goles. Cabrito. Buscando a Borgeti. Hablando del partido contra Costa Rica, ayer se fue. Ya Rafael Márquez abandonó la concentración. Le hablaba de esto porque él fue el que abrió con su gol el camino al triunfo mexicano. Y ya se fue, Rafa Márquez. Se fue a encontrarse con la delegación del Barcelona de España, que está en territorio de los Estados Unidos. Allí el departamento médico del equipo de la ciudad condal lo va a revisar y va a sacar las conclusiones de las lecciones de jugadores. Le va a pegar Cacá, 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 sacó el servicio. Lo sacó muy malo. Además, muy bueno, aparte del mal servicio de Cacá, muy bueno el escalonamiento con que empezaban a marcarlo. En el fondo, Valdez y a su espalda Briseño. También corría Osorio a hacer el último cierre de la jugada. Eso es importante. Puede que se creen las opciones en Brasil, pero no han podido tener el campo visual para el remate. Porque hay concentración en la manera de marcar de los hombres del fondo del oncero de la Volpe. Un minuto más, Jorge Zambrano. Uno es lo que dice allá el cuarto oficial, Neri Alfaro del Salvador. Acá viene Borgetti. La pelota es para Valdez. Octavio la levantó con zurda. La venía buscando Borgetti. También Lucho Pérez. Ahora la recepción es para Diego. Y Diego abre la pelota. Puede ser la última del partido. Llevamos 45 sacos ahora. Allá va Robinho. Sigue Robinho. ¡Sigue Robinho! Sigue Robinho en deuda. Sigue Robinho, pero debiéndonos. Aquí ni con todo. Y la caída de Pavel puede recuperar la pelota. Creo que Robinho, candidato para la segunda parte. No sé si de entrada, pero un equipo es con Robinho y el otro lo hace con el jugador Everton. También tiene a Natson, a Carlos Alberto o a Thiago Mota. Cuidado con Nilmar. Hoy se ha visto poco Nilmar, pero le han dado muy poco juego. Sí, además en esa zona uno... Es que para mí, para mi particular óptica, el fondo de México no tiene reproche. Algunos espacios, algunas errores, algunas desconcentraciones que seguramente el sistema va a ir puliendo. Pero, de todas formas, lo que hace México atrás no es lo mismo que lo que intenta Arriba. Borgetti se deshizo del balón dejándolo en el Chiquis García, que me parece trazó muy bien para Carmona. Sin embargo, nunca se dio cuenta a Carmona que le llegaban por detrás. Y ahora la pelota le va a quedar cómoda al guardameta. García Gómez, que simple y sencillamente la deja ir. 46 con 1. La pelota no rueda más. Univisión en vivo desde la Azteca, transmitiendo la final de la edición 7 de la Copa Oro 2003. Al término de la primera parte, están 0 a 0. Si persiste el empate, se irían a los lanzamientos de tiro libre desde el punto penal, 5 por cada uno. Y si persistiera el empate, de uno en uno, hasta que caiga el gol del desempate. Así es la reglamentación que se maneja para esta Copa Oro cuando ya están los dos, ya hay un cambio en Brasil, ¿no? Creo. Jorge, Jorge Zambrano, ¿qué me cuentas en la cancha? Un cambio de parte del equipo brasileño, Carlos Alberto con el número 17. Lo habían adelantado muy bien. Robiño se va de la cancha. Ricardo Antonio Lavolp y sus muchachos con los mismos 11 titulares. Bien, gracias a Jorge. Aquí está Mauricio Navarro, el canadiense. Estuvo calentando prácticamente durante todo, toda la interrupción, durante todo el medio tiempo. Estuvo calentando precisamente Carlos Alberto. Sí, es un movimiento que lo acotamos aquí cuando ustedes estaban viendo los comerciales. Estaba calentando Carlos Alberto. Era la modificación. Robiño se fue de la Copa Oro en deuda. Llegó muy promocionado y muy cacareado del Santos. Y ni A ni B. Más Diego, mucho más Cacá. Es el jugador desequilibrante y un jugador diferente en el equipo brasileño. Este equipo de Brasil que hace un recorrido previo que lo llevará en un proceso que se llama ciclo olímpico hasta los Juegos de Atenas 2004. El partido no arranca porque el canadiense Navarro está esperando que llegue hasta la banca. Ricardo Antonio Lavolpe tome su lugar y finalmente se siente, ¿no? Sí, claro. Tiene que estar todo en el orden como lo exige el mismo reglamento. Tres hombres del Brasil frente a la pelota. Está el árbitro Mauricio Navarro acomodándose ya en una de las semilunas de la cancha del Estadio Azteca, Pablo. Ahí está dando orden, está llamando a Cacá, que luce la banda de capitán. Ya rueda la pelota y por Univisión en el Azteca arranca la segunda parte de este partido con Maicon recibiendo la pelota para Brasil por el sector de la derecha e inmediatamente después jugará hacia atrás. Carlos Alberto juega en el Fluminense de Brasil. Llevará la camisa número 17, reemplaza Robinho. Es sobre o en teoría un volante. Creo que va a ser el movimiento que había exhibido en partidos anteriores el técnico Ricardo Gómez. Va a adelantar a Cacá a jugar de punta al lado de Nilmar. Y va a Carlos Alberto a jugar como volante izquierdo en el oncero pentacampeón. México, Jorge no presenta cambios, pero sigue calentando parte de la banca del equipo nacional. Claro, lo que pasa es que Luis Pérez, el hombre que había sido el cambio obligado regularmente para Ricardo Lagolpe, está en la cancha, le funciona bien el equipo. Seguramente, si empieza a tener problemas con el control de la pelota, meterá al Chato Rodríguez para que tenga los hilos en la cancha. Al chatite, al de los tecos. Oye, les dio tiempo, por lo menos en el medio tiempo, de unos cueritos. Y aquí los sudados en el Azteca, los tacos son buenos. No, te voy a contar un secreto un poquito más adelante. Te lo voy a contar aprovechando que estamos en cadena nacional, pero que quede entre tú y yo, mi querido Jorge, viene el cabrito arellano. Lo derribaron, hay falta. Ojo que aquí hay zurdos y derechos por parte de México. Pabel es un obligado y el otro puede ser el Chiquis García. A ver, si la quiere pegar directo debe ser Pabel Pardo. No, por el perfil que tiene. Si quieren hacer una doble jugada o táctica fija o laboratorio, como usted lo quiera llamar, podría ser la aparición del Chiquis García para tratar de sorprender. Estamos viendo, mire, todo el equipo de México que está elongando, calentando o estirando. ¿Cuál le queda más bonito? La que usted guste, ayer platicábamos con Daniel Osorno que nos dice que todavía no ha tenido tiempo con esto de la selección de ir a arreglarse con el Monterrey. Dice, sé que me dieron paso para allá, pero todavía no me arreglo en la cuestión económica. Aquí está, con la derecha Pabel, así la ve el guardameta Gómez. Con la izquierda el Chiquis García. Son cuatro en la barrera por parte del equipo de Brasil y el Pollo Salazar, a quien ya se sumó Lucho Pérez para estorbar. Le va a pegar Pabel, parece directo al arco y con pierna derecha. Revisándose algunos ajustes de última hora en la nariz, Pabel. Y el capitán mexicano espera que el árbitro haga que realmente valga la distancia donde está puesta la barrera. Viene Pabel, que paradón del volador Gómez. Se tuvo fe, dejó plasmada su figura en el aire. Y esta es una postal que yo quiero para la sala de mi casa. Sí, señor, eso es una tajada. Por eso me río cuando dicen, es que era imparable. Arquero bueno llega a ese ángulo. Y ahí, con todo y el curbononón que mandaba Pabel, el meta responde cuando regalaba el perfil en el remate del tiro libre del equipo mexicano. La aproximación más cercana que ha tenido el gol. El equipo tricolor ahora con balón detenido y muy bien la respuesta del meta de Bonsero Penta Campeón. La voz de la cancha es de Jorge Zambrano. Qué jugada, ¿no? La de Pabel Pardo. Con las uñas alcanza el arquero Gómez a sacar esa pelota. Rápido, Jorge. Ya también calienta Brasil con la banca. Sí, obligado ya el tratar de ajustar los hilos. Ha bajado un poco el calor porque se ha ocultado el sol. Esto les va a dar un poquito de refresco a los brasileños, también a los mexicanos, porque la primera mitad del calor fue insoportable. Hombre, hablando de refresco, este segmento del partido es traído a ustedes por cortesía de Dr. Pepper. Refresquese, Pablito. Bueno, no se descompone del dibujo táctico del Alucero Tricolor. Sigue manejando la misma rotación y la misma figura con la que jugó en la primera parte. Las libertades son para Arellano parado en la mitad de territorio. Fíjese, aquí se resbaló el chiquis y el que hizo el esfuerzo fue Briseño para una pelota que parecía muy bien filtrada por parte de Pavel. Diego, que recibe de Kaka. Diego, que va para el frente. La gente le silba, Diego. Tomando en cuenta la falta de actitud que a veces muestra el creativo brasileño. El cabrito, bien apretado en la marcación por parte de Alex. Y aquí están los que calientan por parte de Brasil. Entre otros, Everton, Thiago Mota. Y también está Nadson. Y Coelho. Le mentí, fíjese. Thiago Mota no calienta. Ya viene el chiquis. Centro buscando a Jared con la cabeza. Este buscaba bajarla para la llegada de algún compañero. Se quejó de que el que más cerca estaba era bastante distanciado y era Chava Carmona. Ya viene Brasil con la salida por el sector de la izquierda. En frente del área técnica que ahora domina el entrenador Ricardo Gómez. Es muy concentrado México en lanciarra. Mire la repetición de la jugada. Mire a dónde fue la mano del meta. Mire. Ahora sí me cree cuando le digo que el arquero puede llegar a toda la zona si quiere. Si le antoja, si le da la gana. Eso de que ese era inatajable. Va Kaka dejando la pelota en Baptista. Rápido con Diego. Diego la guarda, la esconde, da la vuelta y la filtra. Y parecía buena. Si no es por la gran cobertura de Fabel Pardo, a lo mejor le contamos otra historia. Sale México con el chiquis. Se le mueve el cabrito por izquierda. Eligió a Jared que la dejó de primera por derecha para donde incorpora Luis Pérez. Lucho la puede tocar para la izquierda. Le filtró al cabrito. El cabrito jamás entendió lo que Lucho Pérez quería hacer. A Lucho le pegaron. Le pegaron por atrás. Y apenas ahora comienza a reincorporarse. Aparte de ello, Pablo, Lucho corre demasiado con la pelota. Hace mucho transporte. Ya cuando quiere entregarla llega extenuado al final de la jugada. Aquí está Carlos Alberto. Se pilló solamente la pelota. La entregó bien para la izquierda. Adriano con la marcación de Lucho. ¿Qué fuelle hoy de Lucho Pérez? Dejó la pelota en Diego que quiere tirar. Se acomodó para filtrar. La recibe Cacá de espaldas al arco. La controló con elegancia y con el pecho. Maicon que la levanta buscando a Cacá. Me parece, Jorge. Yo sé que no es penal. Pero me parece que sí hay un contacto sobre Cacá. Sí, lo hay y fuerte. Chava Carmona, el jugador del Toluca, va y fuerte sobre Cacá, que se lleva el rostro, la mano al rostro. Se lleva ahí un poquito de sudor hacia el ojo izquierdo. Y Osvaldo Sánchez llega un poquito reclamando Navarro. Un poquito también para dialogar con Cacá. No le cree la falta. Cercana la vi. ¿Usted la vio, Jorge? Yo la vi, ¿eh? Yo siento que sí. Se lo justició Salvador Carmona. Yo no sé. Yo lo vi. Yo lo vi. Claro, desde aquí arriba no tenemos el mismo perfil que usted, Jorge. Yo lo vi que él se estrelló contra el jugador mexicano. Allá va el cabrito. ¿Dónde aparece Valdés? ¿Dónde aparece Valdés? Ahí. Octavio, el cabrito le pasa por afuera. Octavio eligió hacia adentro. Iba buscando a Lucho Pérez y algún reclamo le hizo Valdés al cabrito Arellano. Sí. El cabrito es el que más movilidad tiene porque es el que tiene libertad para desplazarse en el medio sector. Brasil cambió el dibujo. Ya no juega con un volante tapón y dos volantes abriendo. Ojo que le va a pegar Osorio. ¡Le va a pegar Osorio! No pasó nada, pero pasó muy cerquita. La media distancia comienza a ser una respuesta buena para México. Mire lo que hace Osorio aquí. Ya primero Pavel, uy, se le abrió al final. Cuando el balón iba buscando el poste izquierdo, al final un poquitito de efecto y algo de brisa. Si es que cae en el estadio, en la parte baja, le quitó el destino a la pelota. Le repetía que Brasil cambió el dibujo con cuatro en el fondo y una línea de tres en donde por la izquierda quedó Almeida, por el centro Julio Batista, por la derecha Carlos Alberto. Delante de enganche, se mueve Diego. Pretende moverse Diego. Allá va el cabrito. Solamente lo puede auxiliar Borgetti. Dejó el balón atrás. Apareció Lucho Pérez con gran sentido de cobertura, de anticipación. Ojo, no me gusta lo del árbitro. No me gusta lo del árbitro que se empieza a empujar con quien se le ponga enfrente. Y vienen los empujones, los insultos, los jaloneos, los empellones, los contactos, los brazos estirados. Pero no hay golpes. No, y no se tienen por qué enganchar los jugadores del equipo tricolor. El árbitro me pareció que fue a trancar una reacción. Me pareció, claro, me puso las manos que no debió hacerlo. Pero el árbitro vio la intención que tenía el jugador de Mexicano de ir a reclamar y quiso morigerar en el tema. También está enganchado Borgetti con Maicón. Y Osvaldo Sánchez también. Y Maicón hace señas de las de Tespero allá afuera, donde sabremos si somos hombres. Ya es parte del condimento del partido en un pasaje que se rozó. En un pasaje en donde el choque y el roce salieron a relucir. Va a haber una tarjeta amarilla, creo. Háblame en la cancha, Jorge. Amarilla para Diego, número 10. Ya la nota Navarro. Creo que toda la personalidad que había ganado Navarro en los primeros 45 minutos, aquí le faltó porque le da inclusive un empellón. A Jesús, el cabrito arellano. Y ahora Pavel Pardo pintando al jugador de Brasil. Creo que en el temperamento el partido va a crecer. Ahora, para mí no hubo falta. Ahora en la repetición me quedo con la duda. Ahí sí. Aquí sí. Esta sí. Esta sí. Pero la primera no había falta. La falta fue sobre Lucho. Ya cobró México. Cobró con Pavel y con Borgetti. Diego sale reventando. Poco clásico ver esto en Diego. Parece que la orden del vestidor fue que se pusiera un poquito el overall en la segunda parte. Lo que le habíamos criticado de aburguesamiento en el primer periodo. En la segunda se pone un poco más el overall para venir a rebajar balones al medio sector. Falta. Se volvieron a pegar a Lucho. El canadiense Navarro le dice, levántate y anda. Ya juega ahora el cabrito arellano. Ya levanta la cabeza para ver que tiene tres posibles receptores. Incluso cuatro si toca a la izquierda con el Tabo Valdés. El Tabo a enfrentar la marcación. Había buena cobertura primero de Maicón. Y sobre todo atrás de parte de Carlos Alberto. Sale Carlos Alberto tocando con Maicón. Maicón metió un trazo largo. Parece bueno. Tiene que ser del arquero mexicano. El arquero midió la pelota. La dejó botar. Se metió al área a Jorge y la tomó. Sí. Y a Julio Bautista. Yo creo que le dieron el hacha para la segunda mitad. El número 7 del Scratch ha dado un par de leñazos en las últimas jugadas. Hablabas de la afición hace rato. ¿Recuerdas el Apache del Mundial? Sí. Anda por aquí. Ahí anda con la perra y los hijos de la Vernon. Que son nombres de porras de Toluca. Ahí anda el Apache que vino desde Houston, Texas. Gracias. Ah, por cierto. Y con mucho agradecimiento. Saludamos a mucha gente que se nos ha acercado de diferentes comunidades para saludarnos y para pedir saludos. Aquí en el estadio hemos conocido gente que vino de Nueva York, de Miami, de Los Ángeles, de Santa Barba y de Chandler, Arizona. Para todas estas comunidades y muchísimas más para todo el país. Un saludo muy grande. Y a todos los canales de Univision, cada uno en su propia zona, ¿no? Un abrazo desde aquí desde el estadio hasta el campo con Diego. Ojo con Diego. Ojo con Diego. Pisa el área. Levantó la cabeza. Salió del rectángulo. Metió el centro. Es del guarnameta Osvaldo Sánchez. Una masita para el meta. Una masita para el meta. En una jugada en donde por fin quiere arriesgar Osvaldo. Arriesgar Diego para jugar de costado. No quería entrar al área. La pelota se le escabulló al cabrito arellano y el balón le favorece a Brasil. Jorge Zambrano, estoy en posibilidades de contarte un secreto. Sí. 12. 12 es el número mágico. No. 12. 12 tacos se comió anoche en su debut callejero, Ricardo Mayorga. Los pidió con cebollita, cilantro, pápalo. O sea, tienen que ser de esos tacos de los que uno come cotidianamente. De esos de muerte lenta, pero muy buenos. De muerte lenta a las 3 de la mañana. Estoy en posibilidades de decirle que le entró con singular alegría. Ya le voy a contar de qué se los comió porque viene Borgetti y lo barrieron, lo despojaron de la pelota. Le entró a los de Alpastor, pero sin piña, a los de Vistet, a los de Maciza y a los de Suadero. De todo un poco. Estas chicas que están en pantalla lo fueron a buscar a su habitación a las 3 de la mañana, pero Ricardo no estaba en posibilidades de abrir. No, no, no. Yo soy serio y comprometido, ya que a mí no me pongan esas fiestas. Este segmento del partido es traído a ustedes por cortesía de Miller Lite, hablando de fiestas y de tacos. Allá viene Brasil, sector de la izquierda, marca Chava Carmona, bicicleta por parte de Adriano. Intenta sacar el centro. Lo hizo, lo hizo y lo mandó a aquella parte de la tribuna donde está el logotipo del Club América. El partido ha bajado un poco de ritmos, se ha convertido en más de cuidado. Ninguno de los dos quiere cometer error que le pueda significar el contraste en este estadio. Cuidado que hay una serie de cosas para considerar. Ya les hablábamos de lo reglamentario. Lo segundo, con el triunfo ayer de Estados Unidos en el Orange Bowl sobre el equipo de Costa Rica, México tendría que ganar este partido para asegurar su paso a Copa América y a Copa Confederaciones. De lo contrario, tendría que jugar un tercer o dos partidos de desempate para conocer campeón de la CONCACAF y ganador de Copa Confederaciones y a Copa América. Se va a pegar el cabrito Arellano a esta pelota, es un tiro de esquina. Aquí está la reiteración de cómo Borgetti intentó, pero la cobertura de Alex con todo y que no vio la pelota hasta que la tuvo muy cerca del ojo. La cobertura era muy buena, cobró México y cobró bien. Allá viene Pavel, no pudo recibir como él quería y Borgetti no pudo anticipar al arquero Gómez que sale rápido. Me parece que jugando mal. ¡Exactamente! Borgetti entrega la pelota a la zona más poblada de mexicanos. Acá viene el cabrito con el desborde, el centro. Borgetti se queja de que lo recargan, de que lo jalan y de que por eso no puede rematar. Sí, bueno, yo pienso que la golpe ya es hora que vaya pensando en los movimientos en la parte alta. Lo de Borgetti se ha recansado México de levantarle balones a ver si consigue uno por el fútbol aéreo. Error, porque los dos centrales repetimos algo burdos, algo toscos en el manejo de la pelota, pero son espigados y seguros en el fútbol aéreo. Si les gana una, claro, en el partido anterior, Borgetti los vacunó en la jugada cuando ingresó el daño sordo. Me parece, Jorge, que se viene Everton a la cancha. Háblame. Sabes que va a ser el número 13 a la distancia. Coelho, saldría Adriano con el número 5. Opa, se está poniendo agresivo. Se está poniendo agresivo. Pero claro que él es un defensor también, el hombre de Corinthians, Coelho. No sé si querrá hacer el cambio en la misma zona para tener mejor salida. El 13, Coelho, el hombre de Corinthians, está en zona de traslado, a punto de entrar al terreno de suelo. Se quejaba Ricardo Gómez de la falta sobre su número 10. Jorge, te escuchamos. Van a permitir el cambio. Sí, se va a venir el cambio de parte del equipo brasileño. Segundo, se va confirmado con el número 5, Adriano. Está entrando Coelho con el número 13. Segundo cambio del scratch. Que pienso y veo que tiene más la pelota. Comienza más a pisar la cancha del equipo azteca. Porque yo lo vi salir ligeramente tocado de su pierna derecha, ¿no, Adriano? Sí, parece sí que se va rangueando. Y allá estaba mirando en el banco. Empiezan a tenderlo de inmediato sobre la rodilla. Acá viene Carlos Alberto. El primer cambio del equipo brasileño es este que tiene la pelota. Lo puede habilitar a Maicón. Ya jaló dos marcas. Va a jalar una tercera. Llegando a la línea de fondo. Metió el servicio muy malo. Muy corto. A los pies justamente Diosorio, que sale tocando rápido para el capitán Pardo Segura. Pavel entregó mal, sin embargo, y devolvió la cortesía. Y la pelota al equipo brasileño. Va Baptista. Va Baptista. Va Baptista. Se metió al área. ¡Baptista! Grande Osorio en el fondo. Sigue Julio. ¡Grande otra vez la saga mexicana! Y lo de Osorio hoy es calificación especial. Hoy Osorio ha sido el jugador de mejor desempeño y de rapidísima reacción. De enormes reflejos, de gran concentración para evitar en la forma, en el regate último del cuadro brasileño. Baptista lo adelantan un poquitito para ir a presionar la subida de Diego hacia la zona defensiva del equipo de México. Es Diego precisamente quien le va a pegar a la pelota en el cobro del tiro de esquina. Balón templado al corazón del área. Saltaba a Alex. También Luisao. Anticipo de la defensa mexicana. Bueno, con todo y mucha suerte, se quedó con este balón precisamente el Tabo Valdés. Aunque después lo regaló en la salida. Me parece, Jorge, que México empieza a regalar pelotazos. Sí, y en la marca defensiva ahora lo que son las cosas, ¿no? El número tres. Luisao marca cuando está la ofensiva. Jared Borghetti, ahora el que le gana el cabezazo. A Luisao es Jared Borghetti. Es la lucha que está en el terreno de juego. Hablando de marcas, este segmento del partido es traído a ustedes por cortesía de Southwest Airlines. Cambio de juego. Aparece el Chiquis en escena. A escenario, Rafael García. Ahora, Valdés mete el centro. Salta Lucho Pérez. La pelota se arrastró hasta la llegada por el otro sector mexicano. Y por la derecha le pegó el pollo. La pelota, sin embargo, quedó rebotada. Acá viene Chava Carmona. ¿Será que le pega? ¿Será que se anima? ¿Será que la hace? Sacó el centro buscando al más bajito de los que podían rematar. Que era Rafael García. Cuyo apodo, el Chiquis, es más que sobresaliente en esta jugada. Ahora, ¿por qué se escorre Borghetti a la derecha? Es decir, creo que lo va a mantener con la paciencia del equipo mexicano para poder ir a buscar de pronto un remate en el aéreo, Pablo. Esta noche, por primera vez en televisión, Univisión presenta en el gran estreno una aventura explosiva de espionaje, torrente, misión en Marbella, la historia de un agente secreto que enfrentará una carrera contra el tiempo y una amenaza que pone en peligro la seguridad mundial. Esta noche a las 9.08, centro, en Univisión, torrente, misión en Marbella. Sigue México teniendo la pelota. Tuvo pasajes Brasil en el comienzo de la segunda parte que parecía ser más agresivo. Allá va el cabrito, perdón que lo interrumpa, es que le puede pegar. No. Bueno, ¿me decían? Muy, 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 muy individualista el cabrito aquí. Quiso pasar por donde no cabía. Ojo con Cacán. Y ojo con el Dani Osorno, del cual nos va a hablar más adelante Jorge Zambrano. Ya está mucho más que listo el Dani. Puede ser el hombre, ¿no? Son él y el Chato, los que ya vienen a la cancha. En un momento más, le decíamos, cuando se confirme que van a entrar, aparecerá en escena Jorge Zambrano, conocido en el bajo mundo futbolístico como el Doctor Z. A sus órdenes, señor. Balón abierto, sale Brasil, sector de la derecha. Oye, dígame. Se va a ir el cabrito. Sí, está agotado, está agotado. Y se va Chiquis, ¿no? Sí, ahora nos habla Jorge al respecto. Cacá le pega. La pelota rebotó en Carmona, que se quedó, pero como si nada. Le pegó muy duro ese balón, pero él se quedó aguantando. A pie firme, Borgetti. Balón abierto con el Pollo Salazar. Este se desprende por su lado, que es el derecho. Ya encontró al Chiquis, que ahora funciona como enganche. Lo vio a Valdés, que tocó de primera intención. No entendió el movimiento. Borgetti rebanó la pelota por allá. Era Luisao, pero el arquero de cualquier manera podía sujetar ese balón. Está agotado el cabrito Arellano. Ha corrido mucho y no le ha dado muchas respuestas. En la parte alta. Uy, qué cabezazo metió. En la parte alta del equipo. Sin mucho problema. Sí, remató bien. Se van a presentar las modificaciones. Allá va el cabrito. Háblame, Jorge. Oye, qué reclamación de Nilmar Arriesuelo. El juez de línea número 2. Se va de parte del equipo mexicano. Rafael Chiquis García. Se va Jesús del Cabrito Arellano. Entran respectivamente. El Chato Rodríguez o a Pablo con el número 15. Daniel Osorno con el número 11. Dos jugadores de formación atlista. Justamente los hombres de las confianzas de Ricardo Antonio Lavolpe. Va a adelantarse un poquito México. Va a correr a Osorno. Muy cerca de la banda. A jugar cerca de Valdés. Le van a dar más libertad a Pérez de pararse en la mitad. Y el Chato va a ser el natural enganche del equipo. Dejando a Carmona que siga subiendo por la derecha. Apoyados muy seguramente en los movimientos de Pavel Pardo. Me parece, salvo que ustedes me digan otra cosa, que son movimientos eminentemente ofensivos. Sí, sí, sí. Claro, es un equipo que quiere adelantar sus líneas. Y así insinúa otra vez Valdés a jugar contra la banda. Había estado maniatado un ratito del partido. Sí. Aquí viene O'Daniboy. Daniel, va a meter el centro. Parece bueno. Buscando a quien ha sido su cómplice habitualmente en este torneo, que es Jared Borghetti. Sí, una jugada parecida. Lo que pasa es que creo que México va a pretender, con la frescura de Osorno, jugarlo por la izquierda, pero llevarlo hasta la línea de fondo. Es decir, usar el total del largo de la cancha para obligar. Que ahí venga un jugador brasileño y que se abra un boquete para cuando aparezca Borghetti o para cuando aparezca el rebote ofensivo del equipo tricolor. Este cambio le puede favorecer a Borghetti en el sistema. Fue el 6 de julio de este mismo año, la última vez que Osvaldo Sánchez tuvo que ir a buscar una pelota al fondo del arco. El gol se lo marcó El Salvador. Después, no le marcó Brasil, no le marcó Honduras, no le marcó Jamaica, no le marcó Costa Rica y ahora mantiene invicto el arco. Muy buena campaña la de Osvaldo, lo que habla muy bien del módulo defensivo también que ha hablado el técnico. Ojalá, más allá del resultado de estar en esta final, México ya empieza a cumplir en el proceso. Al menos desde mi perfil, no sé, en esto no comprometo a Pablo ni a Jorge. Creo que a la golpe hay que dejarlo trabajar, que no aparezcan los insensatos y los con ganas de volverse protagonistas para reclamar posiciones que todavía no se merecen ni se ganan por falta de recorrido y de experiencia. Pero apareció Osorno limpiando el camino y metiendo un cambio de juego que parecía con buena posibilidad para el arribo de Carmona por el sector de la derecha. Chava, sin embargo, fue derribado y ahora con el brazo mantiene distancia con Kaká. Muy bien, a riesgo, Pablo. Acá viene Carmona, la entregó para Lucho Pérez. Lucho jugando con Valdés. Valdés va para el frente, va a encarar la marcación de Carlos Alberto. Perdió y se perdió también el Tuzo. Ahora viene Diego. Se dio cuenta que adelante de él solo estaba Nilmar y decidió guardar la pelota. Aquí fue inteligente. Sí, muy inteligente. Aquí pausó porque no quería ir a dividir la bola. Mire que Brasil empieza a caminar la cancha, administra a tiempos Brasil. Consciente que si hay una larga, el resultado por la altura lo puede afectar. Acá está Diego. Diego frena. A Diego le cometieron la falta y también Jorge la vas a ver de cerca. La viste muy clara la falta y es opción de peligro sobre el arco mexicano. Decíamos que Brasil de a poquito le va ganando el terreno al conjunto azteca. Y de a poquito también ha venido creciendo Diego. Decíamos el hombre que tiene los hilos en la cancha. No había querido asumir esa responsabilidad. Toca la pelota. Cuán peligroso ese. Cuán peligrosa jugada aquí. Rapidito Ricardo. Se volvió loco como se dice el Pollo Salazar. Exacto. Es una falta infantil. El árbitro a un metro. Y un empujón como si estuviera. ¿Qué deporte se puede hacer eso? En lucha libre. O en fútbol americano. Un empujón a dos manos en la cara del árbitro. Y crear un tiro peligroso directo a un jugador brasileño que es especialista en este tipo de patas. Bueno, Pavel también. Uno, dos, tres, cuatro en la barrera por parte de México. Osvaldo tapa su poste de la derecha. Ahí hay uno que le pega durísimo que es Álex. No sé si será él por potencia. Están Álex, Julio Baptista para pegarle largo. Y está para tocarle colocado. Diego. Me parece muy bien parado el arquero mexicano. Bien le va a pegar. ¿Colocado o a la distancia? ¿Colocación o fuerza? ¿Quién le va a pegar? ¡Canta el Azteca! Habla mejor que Zambrano. Uf, de todas maneras, cuando va encaminado. Estoy detrás de Osvaldo Sánchez. Cuando encamina a tocarle la pelota, yo creo que Osvaldo suda frío. Bien, seguro. Que aparte digo una cosa. Hoy no quiso hablar antes de llegar al vestidor. Regularmente Osvaldo habla. Pero es que no solamente es ganar, sino mantener su meta limpia. México no tiene gol en contra en la Copa Oro. Y fíjate, si México llegara a terminar como campeón del torneo, sin gol en contra, ya te cuento, viene Borgetti. No sería la primera vez. En aquella Copa Oro del 96. Cuando fue campeón frente a Brasil. En aquella Copa, México se fue también con el cero en contra. En el 96 México le ganó 5-0 a San Vicente, como lo hizo acá frente al equipo de Jamaica. Le ganó 1-0 a Guatemala, como lo hizo frente a Brasil. Y en semifinales, le volvió a ganar a Guatemala 1-0. Y en la gran final, le ganó 2-0, curiosamente o irónicamente, a la selección Sub-23 de Brasil. Es decir, en aquel 96. Nueve goles a favor, cero goles en contra. Campaña similar, ese era el equipo de Bora. ¿De Bora Milutinovic? Sí, sí, sí. Sí, porque Bora fue hasta que clasificó al Mundial y después Manolo le movió el piso. La final de aquel torneo fue el 21 de enero del 96 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Ante más de 90 mil personas, México ganó 2-0 con los goles. De Luis García al 53 y Cuauhtémoc Blanco al 74. Alinearon en aquel entonces para México, puros que ahora ya no están con esta selección. Jorge Campos, Raúl Gutiérrez, Claudio Suárez, Duilio Davino y Ramón Ramírez. Germán Villa, Raúl Rodrigo Lara, Joaquín del Olmo y Alberto García Aspe. Luis García y Cuauhtémoc Blanco. Que ya de los activos quedan Cuauhtémoc, Campos, el otro queda... Sí, queda Villa, queda Lara, Davino, Claudio. Claudio todavía está... Sí, señor, está prácticamente regresando luego de una... De la lesión, ¿no? Exacto, de las dos lesiones. Upa, upa, upa. Se robó la pelota Cacá, parecía mano mexicana. Se robó la pelota Cacá, Jorge, y parecía mano mexicana. No parecía, era mano mexicana. Aunque el balón va de abajo hacia arriba, sí lo toman con la mano despegada del cuerpo. Aquí se equivocó Sorio, ¿no? Abusó en el transporte y en la salida. Eso no se puede hacer ante el cuadro brasileño. Lo pegaron a Dani Boy. Se va a pegar a la pelota Lucho Pérez. Aquí está la reiteración. Ucayo. Este segmento del partido es traído a ustedes por cortesía de Viagra. Justo cuando tenemos 26 minutos, casi 27 del segundo tiempo. No hubo factura, ¿no? No, lo más cercano era este abuso de la mano del que me hablaba Jorge Zambrano, pero... No consideré prudente. Transmitiendo Univision desde la Azteca. Junto al Cometaco, Ricardo Mayorga. Balón abierto. Sector de la izquierda aparece el Tabo Valdés. Va a ver si puede quitarse la marcación de dos. Eligió a Pavel. Eligió a Pavel. Pavel le pega. Porque a Pavel lo conocen bien, ya me cuentas, Jorge Zambrano. Porque le están saliendo rapidísimo a tapar los disparos. Viene Kaká. Se le mueve Nílmar al frente. ¿Y quién? No. Diego llegó con mucha calma a esconderse atrás de la marcación del Chato. Ahora se mueve bien Diego. Recibe, pero no toca la pelota. Ahora lo hace y lo hace a una zona donde todavía le va a dar tiempo a México de acomodarse. Viene Brasil en medio de abucheos por el sector de la izquierda. Marca Carmona y Marca Débil. Sigue en la salida todavía. La pelota le quedó Osvaldo Sánchez. Las velocidades de Brasil son las que quiere el equipo de la verde-amarela. México quiere más vértigo, pero Brasil le quita ritmo al compromiso. No quiere desgaste el onceno de Ricardo Gómez. Se le escabulló la pelota al Tavo Valdés. Ahora que le hablaba de tantas similitudes de aquella Copa de Oro del 96, curiosamente en semifinales, México se mide a Guatemala. Esta vez le tocó con Costa Rica, es decir, del área. Y Brasil, en aquel 96, le gana la semifinal a Estados Unidos, como lo hizo también este torneo. Sí, muy parecida al remate de las finales de esta versión a la versión del año 96. Ese partido de la final fue en el Memorial Coliseum. 90.000 espectadores. Y la gente empieza con el grito de México. México, cuando derribaban a Lucho Pérez. Lucho se rehizo para seguir en posesión y en contacto con la pelota que ya dejó ahora en el Tavo Valdés. El Tavo engancha, mete el cambio de juego. Muy buena la aparición de Carmona. Cada vez más hacia adelante y cada vez más retrasado el pollo Fernando Salazar. Allá viene Carmona. Lo encontró bien a Osorno. O Dani Boy que le pega de zurda, que es la que mejor trabaja. La vista de frente, Jorge Zambrano. Hay un hombre que pide la pelota, es el Chato Rodríguez. Está en la media cancha, pero hasta el momento no le han dado el juego necesario. Dani trata de hacer la jugada, pero hay un factor que empieza a pesar ya. Osvaldo pide la pelota más rápido. Cuidado porque se viene el último cambio del equipo mexicano. Seguramente, ahora sí, toda la carga del asador. Juega México 3-3-1-3, ¿no? Es decir, el dibujo es facilísimo. Quiere adelantarlos todos. Deja Osorno y deja Borghetti como hombres más adelantados. Nilmar se molestó por la entrada que tuvo cerca de Pavel. Pues sentó a los que estaban calentando y solamente dejó trabajando a Mario Méndez. El único. Allá van otra vez. Pero ahí volvió a pararse el banco. Allá viene Brasil. Estamos ya en la recta final de este partido. Por lo menos en el tiempo reglamentario. 30 del segundo tiempo. Kaká que no pudo. Y después Kaká, que al más puro estilo de lucha libre, le metió el brazo al cuello a este Gabriel Omar Briseño. El partido se ha estacionado en el medio sector. Ha bajado de calificaciones. No van a ver la falta de Kaká. Así lo toman con el brazo. Y luego también lo rematen al darle el rodeo a Pavel Pardo. Acá viene Lucho Pérez. Sigue Lucho. Por el sector de la izquierda. Allá viene el centro de Valdés. La pelota es rebotada en el fondo por Alex. La viene buscando Kaká. La levantó con la cabeza. La quería bajar. Nilmar. Encuentro poca gente, Ricardo. Ya en el ataque del equipo brasileño. Me cuentas ahora porque vamos a pasar con Jorge Zambrano para que nos hable del cambio. Gracias, Pablo. Mario Méndez Olague. Formación también de Rojenegros del Atlas. Entra al terreno de juego. Se va Ricardo el Pollo Salazar. Que también ha dado en la parte física un juegazo. Sí, pero esto qué va a hacer. Va a mandar a Méndez contra la Raya y va a bajar a Carbón a ser central derecho. Seguramente. Tal vez los deje igual. O los deje igual. A Méndez jugando como central derecho. Aunque parece a mí modesto vería entender, Pablo. Que Méndez contra la Banda es un jugador que tiene alguna habilidad. ¿Es la primera aparición en esta Copa de Méndez? ¿No lo ha visto? No, señor. Ah, sí, jugó uno ya de cambio. Que le dio mucha llegada, entre otras cosas, el día que entró de cambio. Fue contra Honduras. Bueno, ya le expreso. Contra Jamaica. Contra Jamaica, sí. Acá viene O'Daniboy. Era falta sobre Osorno. Oiga, pero de lucha. Y va a venir cartón amarillo. ¿Sabe qué? Siendo un poquito drásticos, al margen de que si se quitaba al zaguero brasileño iba rumbo al arco, me parece que era el último hombre. Esta repetición es la que no me ayuda. Pero me parece que Luisao estaba en posición de ser el último del equipo de Brasil. Sí, 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 sí. Y muy bien, en el cambio de velocidades y de ritmo, el Dani Osorno es el hombre que por el centro. ¿Qué cantidad de variantes trata de ensayar México? Centro buscando al Chato. Vuelve a aparecer Alex ahora para cortar con la cabeza y el balón quedó rebotado para la incorporación de Mario Méndez que pone el centro. Dejó a Chava Carmona como central derecho y sacó a Mario Méndez a jugar contra la raya. Un poco más de oxígeno para el equipo mexicano con un Méndez que tiene llegada y que tiene fuerza y fue allí para el remate del partido. Acaba Lucho. Se metía al área, lo rechazaron. También se metió Osorno, se dejó caer. Era mucho más que evidente. Cuando Osorno se metió al área y viene antes de que la repetición venga, ya no tenía mucho control de la pelota y se dejó caer a la primera que pudo. Sí, tan pronto sintió... A mí me quedaba la duda en la primera porque, claro, él ya no tenía control. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que más allá de tener control o no, de pronto pudo haber empujón drástico por parte del equipo brasileño, del jugador brasileño que el árbitro interpreta como carga noble sin necesidad que haya falta o infracción. Hablando de tener control, este segmento del partido ha extraído ustedes por cortesía de Miller Light. Sí, recuerde, todo con moderación. Sí, señor. No sea de los que de repente aparece en México y en una noche se come 12 tacos. Le agradezco mucho su sugerencia. Después de que usted me lo sugirió. Osorno. Osorno abrió la pelota para la derecha, incorpora a Mario Méndez. Va a buscar el servicio, lo hizo, pero lo hizo rasante. Lo hizo rasante y consiguió por lo menos el tiro de esquina. Pero crece México al ingreso de Méndez. Siempre cuando llega el chico Mario, las cosas empiezan a mejorar para el equipo mexicano. Y hablaba con Pavel y le dice, ¿me acerco yo al tiro en corto o te acercas tú? Le dice Pavel, no. Ve tú y ahora está Mario Méndez. Se puso de acuerdo, recibió la pelota. Allá viene el chato, con perfil cambiado. La va a dejar atrás en Pavel. Tiene que acomodarse de frente al arco. Decidió abrir para la incorporación permanente de Mario Méndez, que saca el centro. Allá va mal el volador Gómez, la pelota a la deriva. El volador fuera. Y fuera el tiro. Y lo viste de frente el zapatazo de Valdés, Jorge Zambrano. Se levantó toda la banca mexicana. Parecía que era una pelota de modo para el de Atlacomulco, Estado de México. Mientras que Kaká y el número 15, Nilmer, se acercan a la banca brasileña para tomar agua. La parte física, el visitante está mermado. México volcado al ataque. Sí, está agotado, baja un poco los brazos, pero administra su oxígeno. A cuenta gotas lo administra el onceno de Brasil. La altura se mella en los pentacampeones. México quiere arrollar. En la anterior jugada, Borgetti ganó por fin una en el aéreo, pero le entregó, aunque larga, un poco comprometida. Y ahí fue donde apareció Valdés, en un remate, al que el arquero le escondía la cara, en el momento de llegar el lateral volante del equipo mexicano. Aproximación, pero de gol, todavía ni hablar. Abel, lo encontró al chato, Juan Pablo, descargó, se la devolvieron, el chato le pega de zurda. Ahí está. Ahí está, como la puerta de Alcalá, ahí está el guardameta Gómez. Sí, y bien llegó aquí México, no parecía muy lucida la jugada, pero igual, el equipo tricolor fue armando y ahí vanando por el centro. Le faltó un poquito de contundencia, de sorpresa, en el cambio de la pelota con el medial de distancia, Alonceno de Balavolpe. Aquí está el chato, perfila, Osorno, devuelve, el chato, le pega atrás, embuchaca, Gómez. Ahora el grito de Ole, se hace sentir desde la baja, como una catarata, a los oídos de los jugadores, desde la tribuna. Y cuando empiece a México a hacer circular la pelota y baje el ole, vamos a guardar silencio para que usted, amigo, que nos sigue en su casa, se dé cuenta. Manoteos entre Carlos Alberto y el chato Rodríguez. Acá todo mundo se ha manoteado. Ha habido algunos roces personales que afortunadamente no han pasado a mayores. Maicon. Para adelante con Kaká. A este no pueden permitir no pueden permitir hacer eso. Lo habilitaba a Nilmar, pero lo marcaron bien al 15 brasileño. Qué habilidad tienen en el espacio corto, ¿no? Muy fácil, se quitó dos marcas saliendo, pisando el balón y pasándolo por debajo. El ole en la cancha de la Azteca para usted en vivo por Univision. Gracias. No hay por dónde. Falta, fea. Es falta, le favorece a México y viene el árbitro a reconvenir al 8 mexicano que es Pavel y al 7 brasileño que es Batista para que no vayan a más. Le va a pegar Osorno de zurda. Gómez en el fondo. ¿Sabe qué pasó? Jorge de Zambrano no me va a dejar mentir. Al arquero le tapan un poquito de la visibilidad cuando reacciona Jorge ya la tiene prácticamente la pelota en la cara. Pero Gómez reacciona de manera extraordinaria. Alcanza todavía a recostar sobre la derecha. Viene el Dani enchufado en el partido y como dices, ahora sí el jugador número 12 apoya, vitorea ese aficionado que en este torneo por momentos dejó sola su selección. Pavel ya recibió la pelota cobrada por Lucho Pérez muy cortita. Balón que se pasea en el área del equipo sudamericano. Salta Alex para rechazar con la cabeza. Allá va Valdés transitando por una banda que no es la suya. Lo sabía Mario Méndez, también Osorno y Osorno vino a ayudar. Descargó en el chato, el chato con Osorno. Osorno hizo la jugada, no hay falta. Sale jugando muy bien por aquel sector Brasil a pesar de que Osorno se colgaba de la camiseta del jugador brasileño. Cambio de juego. Va a aparecer Carlos Alberto. Parece larga, parece larga, parece larga. al final lo fue. Se fue de bruces, Coelho. No se pueden mandar a la guerra de esa forma los jugadores de Brasil cuando están en la zona de falta de oxígeno. Lo puso a correr más allá de la cuenta y aparte de eso perdió el control de la pelota. México a veces se deja contagiar un poquito de los ritmos que quiere poner Brasil. ¿Cuándo debería arrollar el onceno tricolor? Y ahora el grito de sí se puede, escúchalo. Babel le puede abrir la pelota al chato. ¿Será que se anima? ¿Será que le pega? Hizo el enganche para la zurda. Y así es más fácil para el arquero Gómez, Jorge, porque la zurda no es la que mejor trabaja Juan Pablo Rodríguez. Sale Brasil por izquierda. Coelho entregó. Había falta sobre el hombre de Brasil que al levantarse viene pidiendo la tarjeta. Este que es Carlos Alberto, dígame. No volvió a tener salida Brasil por zona derecha. Maicon administra también cualquier poquito de oxígeno que le quede al fondo. Creo que Brasil apuesta demasiado, demasiado a un cronómetro y a jugársela todo en el remate, en el tiempo de reposición. Tranquilo, Don Mario. ¿Se da? No sé, no veo a... México tiene con qué ir a agredirlo, pero le falta lo último. Le falta ir ahora sí a volcarse y aprovechar los últimos cinco minutos y fracción que queda de este partido a jugar cerca de territorio. Pero Brasil le está llevando el partido a donde Brasil quiere que se juegue el partido. esta tensión, este silencio y este grito de apoyo para México con el sí se puede, sí se puede, porque México está cerca de llegar a los tiempos extras junto al equipo brasileño y la gente trata de dar el último aliento al equipo mexicano para ver si logra un buen resultado en los 90 reglamentarios. Se desprende Briseño el de Culiacán, Sinaloa. Este es el de Atemajac, Juan Pablo Rodríguez Guerrero viene con Pavel, Pavel va para el frente, había un intercambio de golpes entre Borgetti y Alex, el árbitro me parece que los dio a los dos y dijo, bueno, sigan jugando. Sí, sí. Calzón amarillo. Amarilla para quien vino a reclamarle, Carmona. Muy bien, Jorge, muchas gracias. El chavo a Carmona se ganó la tarjeta por ir a reclamar. A ver, esto es lo que yo no entiendo a veces de los jugadores. ¿A cuántos metros está Carmona? ¿A cuántos metros? El resultado de la tibia a Nextel que le presentábamos, el trabajo de Ricardo Lavolpe con la selección ha sido bueno, el 45% de la gente respondió que sí, el 20% respondió que no y un 35% dice que es muy temprano para juzgarlo. Es muy acertado la medición popular que se le hace a este hombre que teníamos en la pantalla hace un instante. Le insisto con la jugada anterior. ¿A cuántos metros estaba Carmona cuando aquí se le está enredando la tenga amarilla? Almeida. Almeida con el 6 encarado con el árbitro y con Borgetti y mirada de pocos amigos como la ve usted y mire, la mirada de pocos amigos es contra Borgetti y contra el árbitro. Se está dejando enredar el árbitro del partido en lo disciplinario en un punto que no tendría por qué. Sigo insistiendo en mi reprocha Carmona, estaba a 70 metros de la jugada y salió a protestar. Es este que tiene en pantalla. ¿Cómo se siente abajo el ambiente con los roces, Jorge? Un ambiente espectacular, ahora en cuanto todo el marco se están dando los jugadores lo habíamos dicho Navarro perdió la personalidad que había tenido en los primeros 45 minutos molesto Ricardo Antonio Lavolpe porque siente que no se ha castigado como se debe al conjunto brasileño y bueno, recta final en donde el gran invitado todavía no llega. Descabulló la pelota a Briseño que levanta la mano como diciendo yo fiel de la culpa, ¿no? Viene Carlos Alberto. Aparece Maicon, no pudo quitarse, es buena para México esta. Muy buena. Salió Osorno, lo viene cerrando Borgetti, go Dani, go, le grita a la gente en el estadio, allá viene Dani Boy, cambió perfiles con la derecha, no le puede pegar bien, filtró buena pelota. Todavía es para México con Lucho Pérez que la pone para Borgetti que la va a dejar atrás, cayó dentro del área, México señores, México, México al 43, se perdió la gran oportunidad, háblame Ricardo Mayorga. No sé si la golpe se acuerde de la charla de ayer, siempre recibiendo de espalda, ahí lo tiene, nunca mirando el pórtico, después una eternidad para acomodarse, se permite el anticipo y en una en donde el Chato también pudo haber resuelto antes, prefirió descargar para destapar un poco el carril de la llegada del equipo. La más cercana aproximación de México la desperdician los hombres de ataque del tricolor. Allá viene el cobro, es cortito, Pavel, ¿será que la devuelve o la centra? La devolvió, aparece el Chato, Rodríguez guardando, me parece que además la pelota, ya lo tiene a Pavel, Brasil se tarda en salir, viene el centro, no hay remate, apareció muy bien Alex, que es el hombre que tiene la marca sobre Jared Borgetti, ahora viene Kaká, se quiere quitar la marca de Méndez Olague, sigue Kaká transitando con todo y pelota por el sector de la izquierda con la marcación de dos, tal vez tres, ahí está el escalonamiento de México, Jorge Zambrano. Chava Carmona en cuanto se recorrió, como lo dijo Ricardo, a la defensa central es el hombre que lleva la voz cantante, claro, Briseño y Osorio han hecho un papelazo, pero la experiencia del jugador del Toluca le da el mando en la zona baja. 44 con 15, estamos cerca de llegar al final. Falta, falta de llegar. Hay algo que no, que podemos convenir Pablo, es decir, Brasil en la última jugada, su única desconcentración, de resto lleva el partido donde quiere, ¿no? Abel, abre los brazos como diciendo, alguien que se muestre para la jugada. Dos minutos. Acá viene el chato, gracias Jorge, dos minutos para la larga, es decir, nos vamos a ir hasta el 47, si las cosas siguen cero a cero amigos, vamos a ir directamente a la pausa y después de la pausa vamos a regresar para quedarnos acá todo lo que sea necesario, en tiempos extras o en penales. Va a cobrar en corto. Chato para el cobro, por Yeti que no llegaba, tampoco llegó Valdés, a ver qué puede hacer Nilmar. Falta del jugador brasileño. Lo que pudo hacer fue un banquito sobre Mario Méndez que el árbitro juzgó que la pelota podía seguirse jugando porque la tenía México. Borgetti abre, sector de la derecha, por allá sigue Juan Pablo Rodríguez Guerrero, allá va el chato, la pelota quedó rebotada, abrió Valdés, otra vez para la derecha, Méndez que mete el centro buscando a Borgetti, recibió a Lucho Pérez y se cayó, recibió a Lucho Pérez con pierna izquierda, le había quedado larga, es cierto, pero cuando iba a ir por ella se resbaló. Aquí llegó Borgetti jugando bien, ¿por qué? porque jugó sin pelota, se llevó la marca y le destapó, aquí lo van a ver, no, aquí ya es tarde, aquí ya es cuando Lucho se va de bruces, cuando aquí muy bien jugó Borgetti sin el balón, ni siquiera hizo por él en el aéreo, trajo la marca, sacó de paseo Alex y lo dejó al jugador, al jugador, al jugador brasileño sin posibilidad de remate. Cosa más extraña no había visto Jorge, van a meter a un hombre a la cancha cuando al partido le quedan 30 segundos y de ahí irse a los tiempos extras. Eberton número 9 irá al terreno de juego por el número 15, Nilmar. Cambio siempre cantado, ¿no Pablo? Es el cambio siempre, de siempre. Ese Eberton fue el que le dio la fuerza en el ataque al Brasil que no podía vulnerar a Estados Unidos. Con el ingreso de Eberton en aquel partido del Orange Bowl, Brasil creció, logró el empate y al final volteó el marcador. Eberton camisa número 9. Pablo, dígame Jorge, hace rato este es el caso de Tiago Mota, fíjate que está registrado en la lista pero tiene un cerito, no tiene una X en la lista de suplentes y es que los últimos dos días no pudo entrenar el jugador del Barcelona, Tiago Mota, no está considerado para el partido, cosas del destino, los dos jugadores del Barcelona que estaban en Copa Oro de Brasil y México, fuera de servicio. Ese es buen apunte, o sea que la gente del Barcelona, digámoslo así, preocupadona. Sí, lo de Rafa nos preocupó muchísimo. Se acabó, 47 con 4, la pelota no rueda más en tiempo reglamentario, han terminado 0 a 0, ahora toda la opción será en vida o muerte con el gol de Oro en muerte súbita de ser necesario. Si no tendremos que llegar hasta los penales, estamos transmitiendo en vivo, Univisión desde la cancha del Estadio Azteca, este partido es la final de la edición 7 de la Copa Oro y tiene alas. Vuelta, con las imágenes de las tribunas del Estadio Azteca y también con algunos cansados jugadores tanto de Brasil como de México, vamos abajo a la cancha con Jorge Zambrano para que nos cuentes qué percibes antes de que arranquen los tiempos extras. Ricardo Gómez, más que hablar de lo táctico, habló lo anímico con todos los muchachos, solamente a Diego se puso en cuclillas para darle un par de instrucciones. Terminando el partido, ya para esta parte de Gol de Oro, seguramente los hombres que deberán tener la responsabilidad de hacer funcionar el equipo parte del chato son los eternos hombres de los extremos. Tao Valdés por izquierda, habló largo rato Ricardo Antonio Le Volpe con él, habló con Luis Pérez, pero Luis Pérez lo veo ya cansado, les decía al arranque del partido, si le aguantaría lo físico, le daría para llegar a la parte final, bueno, llegamos a la parte final, vamos a la larga, a ver qué tanto tiene el equipo mexicano, y a ver si rinde frutos aquella pretemporada en Acapulco Guerrero. Ahora, usted tiene razón en algo Jorge, el planteamiento debe ser abrir el campo, obligar a que Brasil vaya al fondo, es decir, México debe usar el largo total del terreno, no jugar a tres cuartos de cancha y buscar un remate de diagonal o la media distancia solamente, eso debe ser un recurso, no debe ser un sistema para el cuadro mexicano, por eso, abrir la cancha con Osorno y Valdez, en la salida con Méndez que tiene la frescura de un jugador que ingresó recientemente al campo de juego, Brasil tendrá lo suyo, administración del tiempo, administración del oxígeno, de aquí en más la presencia de Everton para explotar, apoyado en Cacá y en Diego, la llegada punzante por el centro que pueda tener el cuadro pentacampeón del mundo, creo yo que esos son los dibujos, en una previa a un reanimarlos, ahora, por lo que ve la distancia de Gómez, sabes que me da la impresión de que Brasil se va a replegar atrás, tratar de sorprender en algún desdoble y a lo mejor llegar al camino de los penales, para ellos sería más factible. Y el desdoble será con Everton y la pelota ya rueda aquí en Univision en vivo desde el Estadio Azteca, estamos en el alargue, en el gol de oro, en la muerte súbita. Mantienen sus dibujos, doble contención ahora para Brasil, tres ahora con Carlos Alberto que se suma, Pablo Media, Julio Baptista y Carlos Alberto, delante Diego, de punta, Kaká y Everton, pero Everton el que corretea todos los balones. Y es el hombre que está fresco. Claro. Acá viene con la salida a México, abriendo balón, Méndez Olague, sector de la derecha, allá va Mario, sin prisa pero sin pausa, como se dice, apareció el chato, escondió la pelota, se le escondió el mismo también pero ya la encontró, ya lo vio a Borgetti de espaldas al arco, otra vez, la pelota rebotada, Mario Méndez levanta la cabeza, pone el centrito, lo puso muy malo, la idea era buena, buscaba el chato Jorge en el primer palo pero le salió mal. Excelente el cruce defensivo, en el momento preciso cuando buscaban ya hacerle a la grande, ahí va Juan Pablo el chato Rodríguez a cobrar, nervios, estoy palpando nervios, siento nervios en las bancas de los equipos. Aquí está en cortito tal vez con Mario Méndez o va a cobrar hasta el corazón del área y ya lo veremos. El chato no toma mucha distancia, cobró corto con Méndez Olague y de la pelota Lucho Pérez, fueron a entregar para adelante a Pavel que después quiso puntear a donde aparecía Lucho pero no pudo. Balón que viene a recibir Cacá, lo anticipó Chava Carmona, Cacá parece que le gana el duelo al mexicano, allá va Cacá, se viene moviendo Everton por el centro como un posible receptor. Miren la pausa de Brasil. Claro, administran tiempo y llevan el partido donde ellos quieren. Este balón ahora es sudamericano, Carlos Alberto en el trazo largo, buena la incorporación de Everton, con el sector de la derecha se va a quitar la marca, sigue Everton, se va a meter al área, ahí lo desarmaron en el momento justo. Además, muy buen relevo, Valdés primero, después al remate briseño, remate de la jugada briseño para evitar que el balón también se fuera al tiro de esquina. México tiene muy buen comportamiento defensivo, no hay que meterse, mentiras, y es un equipo armado de atrás para adelante. ¿Sabe que yo sigo impresionado? 12 tacos, aparece Mario Méndez por el sector de la derecha y el grito de si se puede, va para adelante Pavel, que levanta la cabeza, lo vio a Borgetti, parecía que podía recibir con el pecho, otra vez lo anticiparon bien, Jorge. Buena cobertura, el eterno del partido, Luis Abo. Y otra vez Borgetti de espalda, de espalda, siempre de espalda, si Borgetti, la primera que juegue de frente, se lo juro que la mete. Saque lateral, lo realizó Méndez, Borgetti recibe con el pecho, al recibir entrega la pelota, Méndez Olague otra vez, con la zurda, que no es la suya, le contamos que entre otras cosas, Jorge, tú no nos dejarás mentir, tú tienes la mejor información, está apareciendo hoy Lucho Pérez, porque hay un hombre lastimado, muy fuerte de su brazo derecho, como es el caso de Omar Bravo. Sí, le hicieron una última prueba, cuidado. Caca, no pudo puntear, dime, sí, una última prueba previo al partido, era la única duda de parte de la alineación de Ricardo Antonio, la golpe no aguantó y tuvo que entrar Luis Pérez, decíamos el hombre que entraba en la segunda mitad. Volviendo al comentario de los 12 tacos, fueron por los 11 de la cancha, y el 12 fue por los fanáticos. Acá viene el chato que no pudo dar la vuelta, va a salir Carlos Alberto con el balón dominado, para levantar la cabeza, el chato viene haciendo una buena cobertura, y lo viene siguiendo, el chato lo aflojó tantito en la marca, por eso filtra el balón a Everton, que quedó corto, se equivocó Carlos Alberto, carterío con la pelota, 45 metros en diagonales, para dar la máxima y mandar la guerra a Everton, Diego se la pedía desde el momento que la recibió, abriéndose por la zona derecha, Brasil hace dos líneas, cada vez se recuesta más en el sistema, no tanto en los metros, en el sistema se hace corto, pero no hay espacio entre línea y línea. Dani Boy va para el frente, controla con el muslo, se quiere acomodar a su perfil que es el izquierdo, le quedó sin embargo más cómodo voltear para la derecha, Borgetti de espaldas al arco, Lucho Pérez que va a recibir la pelota, parecía que la levantaba al área, decidió mejor guardarla, ahora la juega y recibe la falta, el árbitro dice que sí, esta es no para tiro, Jorge, esta es para centro. Fuerte, fuerte entrada sobre Lucho Pérez, puede ser, ahí está Pavel Pardo, se nos fue Chiquis García, creo que toda la responsabilidad ahora en el disparo, puede ser en el capitán, o bien en el auxilio del Chato Rodríguez. En esta repetición, sí ya queda claro que la jugada de una zancadilla, regresaba el jugador brasileño a la marca, y toca el pie de apoyo del jugador mexicano, tiro libre peligroso, se aproxima el equipo de México, un minuto 4 del primer tiempo suplementario. Yo no creo que sea para tirar directo, pero si puede, pero es posible, lo sabe el guardameta, el volador Gómez, Pabel pide más distancia en la barrera. Yo le pegaría directo, no hay barrera. Tal vez lo intente Pavel, lo vamos a ver, acá viene Pavel Pardo, seguro le pegó directo al arco, saltó muy bien, a rechazar con la pelota, el número 13 del equipo brasileño. Ese es Coelho, el hombre que se atravesó en la ruta, claro que fue de malas, Pavel le pegó justo donde el único hombre de la barrera se paraba. Briseño la levantó, la levantó mal, la pelota sigue caminando, sigue caminando y se fue. La pelota le favorece al equipo brasileño un despeje de meta. Sí, Brasil aguantando, repetimos Brasil camina, a esta hora el partido, no lleva ninguna necesidad, ni quiere, ni quiere forzar, va a darle todo para que Everton o Cacá resuelvan, el resto del equipo aguanta con el poco oxígeno que les queda. Osorio en la cobertura, Sánchez que sale, Osvaldo recién fue padre por tercera vez, tuvo gemelitas, ahora su esposa volvió a dar a luz, le tocó este tema porque ayer le preguntaban, el nuevo de la familia, trae torta bajo el brazo, y decía él, pues ojalá que sea Baguette, y que nos permita el título. Allá va Osorno, alcanzó a pasar la pelota, él no, pero lo importante era el balón. Ahora Lucho Pérez que la baja, ha hecho un gran trabajo Lucho Pérez, desgastado físicamente, pero ha hecho un gran trabajo en este partido. Palón abierto, para Méndez Olague, acá está Mario que pisa un poquito la pelota, la descargó en Pabel, metió el centro, sale el volador Gómez, y se queda muy bien el arquero, la vista de cerca Jorge Zambrano. Cerca, ahí estaba el golero muy atento, cuidado con este desdoble de Brasil. Allá va el equipo, el sudamericano, con Diego y la pelota cocida al botín. También nos quedó bebiendo Diego. A mí personalmente, mi opinión no cuenta, me tiene sumamente decepcionado en este partido. A mí durante la Copa me decepcionó Robinho, y en este partido, Diego de baja calificación. No sé si están apostando a remate. Ellos si quieren rematar el partido pronto, tendrían que haber ido a proponer, como lo hicieron frente a Estados Unidos, que sacaron a Gaya de donde no había, y de un equipo que estaba derrumbado, anímica y físicamente, levantaron. Pero ojo, se jugaba al nivel del mar, ¿no? Aquí no. Méndez. Méndez. ¡Ah, qué buena pelota! O Zorno dentro del área le quiere pegar, o puede habilitarle a pegar de surda, ¡gol! 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 Lo metió México, lo metió Osorno, y México es el campeón. Como en 1996, pasando encima de Brasil, México es el campeón de la edición 7 de la Copa Oro Cuando estábamos cerca de llegar al minuto 8 ¡Háblame Ricardo Mayorga! La jugada la comenzó Mario Méndez Por zona derecha y se lo anticipamos Arrancaba el jugador mexicano sobre la banda El enganche hacia adentro, se la deja al Daniel Osorno El reclamo del cronista desde la tribuna cuando le dice Péguele El grito de Pablo al zapato izquierdo del Daniel Osorno La pelota que duerme en la base del posto izquierdo del Meta Gómez No llegaba nunca el arquero del equipo brasileño Remate de jugada, propuesta de México, Brasil enconchado Brasil que no salía, Brasil que no proponía México que se volcaba, adelantaba las líneas, jugaba en las bandas Y al final de Osorno, en un individual, el hombre de recambio Entre él y Méndez, los dos últimos en abordar El colectivo del equipo tricolor Son los que cambian el destino del partido para colocar el definitivo 1 a 0 En el alargue del minuto 7 del primer tiempo suplementario México campeón, tercer trofeo del tricolor en esta Copa Oro Ahora se lo hemos cantado tal cual fue Pero siendo muy honestos, es un gol de altísima factura Es un gol de muchísima calidad por todo lo que hace Osorno Primero por el pase que le dan y después por la manera en que este que tiene en pantalla El de la banda musical Sabor a Caña de Daniel Osorno Recibe, se mete al área, cambia el perfil de la derecha Sabe que no puede tirar, encara, sabe que no puede encarar a dos Entonces se regresa, cambia a la izquierda, se fabrica un espacio Y la manda a guardar a un lugar, a donde el arquero le iba a doler Además jugó una que era la que tenía que hacer Pensó quizá en el partido de Borgetti y aguantó Porque Borgetti buscaba meterse dentro de la zona central Jugó la individual Y en el corte individual, en el abrirse paso En el acomodar la pelota En el desgaste propio del balón para los brasileños Donde más le dolía al equipo pentacampeón Aparece el zapato bajo, rasante, la base del poste La anatomía del meta que no aparece Y ahora el reclamo para la afición Y una apuesta para el futuro Y ojo con lo que les voy a decir No reclame más Hugo Sánchez Deje trabajar a Camontes De los Graneolati Y el trabajo especialmente de la Volpe Que con paciencia asumió Una crítica a veces mordaz y cruda Desde afuera Y quiero pensar a veces malintencionada Contra el trabajo del estratega argentino 25 años radicado en el fútbol mexicano Usted lo decía Y vemos a Jesús Bracamontes Eufórico Aquí está el gol Hecho y Bracamontes Le decíamos ahí en el centro de la cancha Muy cerca de Jorge Zambrano Mira el gol Se había cambiado el perfil para la derecha Se habilitó Donde estaba Borgetti Donde salía Luisao Donde Gómez no iba a llegar Ahí la puso Daniel Osorno Impresionante Linda jugada de Osorno Recibió a Deméndiz Y mire cómo sacó a los dos centrales de paseo Cuando se abre el camino Y le pega a la base del poste El 1-0 fue suficiente Quizá largo Estenuado Brasil Arrastraba sus residuos Por la cancha de la Azteca Mientras México Parecía querer Pero no podía El influjo de los nuevos Le cambia la cara Déjame hablar con Jorge Zambrano En cancha Te escuchamos Jorge Uno de los hombres que de a poquito Qué papel hiciste Copa Oro Con una línea defensiva Que no comenzó con Márquez Gran estrella que ha nacido En el fútbol mexicano El jugador de Monterrey Rayado ahora Con dos campeonatos Este certamen Y desde luego también El del fútbol mexicano Siempre carismático El Chiquis García Griseño que vino de a poquito Y se convierte en un indispensable Ahora Mario Méndez Solaga En el momento oportuno Omar Bravo Con dos camisetas Nacionales De la de Chivas Y la del tricolor Chava Carmona Un hombre que merece Un comentario Aparte que levanta La mano izquierda Octavio Octavo Valdés Campeón Con América Campeón con Pachuca Campeón con el Toluca Campeón ahora Con la selección nacional mexicana Miguel Cepeda Que queda de ver Pero tiene tiempo Para convencer El Daniel Osorno Con el paso oportuno Aquel gol de Jared Borghetti Allá está también Ricardo Osorio De la Fuerza Celeste De Cruz Azul Parecía que Melvin Brown Era el llamado Y viene desde Guajuapan de León Oaxaca Para quedarse como titular En la Copa Oro Oscar Pérez Y ese gran cariz Que tiene El jugador De la máquina cementera Jared Borghetti Recibe de espaldas Pero metió un gol Que revivió a México En el primer partido Pavel Pardo Que ya era un bebé Y Osvaldo Osvaldo es un Señor Que defiende la meta Del equipo nacional El rebaño sagrado Y cerrado Aquí está la voz de la Azteca La Copa con el Capitán